Amigos de Venezolana de Televisión, a esta hora hacemos un contacto con el Estado de Aragua con nuestra corresponsal, Dilia Pavón. Adelante, cuéntanos, Dilia. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y desde esta entrega se está haciendo también el festejo por la entrega de la vivienda un millón por parte de esta política social que ha dignificado la vida de un millón de familias venezolanas. Bueno, buenas tardes Maracay, buenas tardes Aragua, buenas tardes Patria Venezolana. Celebrando la vivienda un millón al toque del tambor, dale otra vez al tambor, va a ver, al toque del tambor. Eso es, vamos a develar relito. Un millón. Buenas tardes Venezuela. Aquí estamos, ve, a nombre de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, con el amor más grande de la clase obrera que construyó estas viviendas. Que suenen los cohetes, que suenen los tambores, un millón, vivienda un millón. Milagro de la revolución bolivariana, año 2015, 30 de diciembre de 2015. La vivienda un millón. Gracias Chávez, donde esté. Gracias clase obrera. Gracias patria. Y continuaremos por encima de las dificultades, construyendo las viviendas para nuestro pueblo. Por encima de dificultades, por encima de manipulaciones, seguiremos avanzando, construyendo la vivienda del pueblo. ¡Que viva el pueblo de Venezuela! Vamos entonces a entregar a la vivienda un millón. ¡Que suenen los tambores! Listo. De la vivienda un millón que se entrega en el estado de Aragua. Posteriormente, el presidente... Vamos con la marcha. El presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro, procede entonces a entregar la vivienda un millón. Acá en el urbanismo socialista. Ahí están las banderas, mira. Las banderas de Venezuela, amarillo, azul y rojo. Y vamos a la casa de José Luis Castillo. No, perdón. Es la banda Escuela Aragua. Claro, felicitaciones. Vamos a tomarnos una fondo con la banda Escuela Aragua. La juventud. Esa música es muy de diciembre. ¿Cuánta, mijo? Vamos a tomarnos la foto aquí, ve. A la calle, a la calle. Bueno, pues felicito Miren esta joven La juventud, hay que seguir adelante Con mucha fuerza, haciendo patria Haciendo patria a través de la música Y haciendo patria todos los días Que triunfe el amor El trabajo y la patria Por encima del odio y de la mentira Así es, para adelante pues Para adelante, vamos A seguir adelante, con mucha fuerza Un aplauso para ustedes Que suene la música, pues Que suene la música de la juventud Vamos A la casa de Juana 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 Amaro Ayala Nacida el 11 de septiembre De 1975 Una fecha icónica 11 de septiembre Dos años exactamente Después del golpe de estado Contra Salvador Allende 11 de septiembre de 1975 40 años Vamos a saludarla Y aquí llevo, miren la llave Un millón La llave, un millón Aquí estamos Este es uno de los 640 apartamentos 680 apartamentos Que hoy estamos entregando A nombre de la revolución bolivariana y socialista de Venezuela Vamos a ver Buena Eric Juana Amaro ¿Cómo está? Qué bueno saludarte Ah Camarada ¿Cómo está todo? Me dicen que tú eres de Burkina Faso Qué bueno En Mali En Mali Qué bueno Viva el África Camarada ¿Cómo están ustedes? Ah Bueno Me alegra mucho estar aquí con ustedes Gracias Igualmente Y proceder A A un acto muy hermoso para nosotros Mohamed Bomba Y Eric Juana Bueno Aquí tengo un regalo Para toda la patria Y te correspondió a ti como mujer venezolana Joven mujer De nuestra patria Recibir la llave un millón El hogar un millón Y cuando digo un millón Ya estoy visualizando los tres millones De que vamos a llegar, vamos a llegar Y lo digo aquí Frente a nuestra patria Como sea Llueva Truene Rolampaguea Sobreponiéndonos a las dificultades Al odio A la maldad Y a la guerra Triunfará el amor Triunfará la patria Y triunfará la gran misión Vivienda Venezuela En nombre de nuestro comandante Chávez Te entrego La llave un millón Presidente En nombre de ese millón De familias Que hoy se dignifica Con la misión Vivienda Venezuela Yo le doy las gracias Enormemente de corazón Mi presidente Hugo Rafael Chávez Frías Mi comandante eterno Está presente hoy aquí Porque el primer día Que entregó esta llave Ese primer día Yo lo vi Y dije Algún día Señor No voy a perder Las esperanzas Porque la revolución Trabaja para el pueblo Y si el pueblo Somos cada uno de nosotros Ese amor de mi presidente Ese amor que hoy dejó En usted Para ser Ese líder De esta revolución Cuente con nosotros Cuente con este soldado Presidente Para seguir adelante Felicidades Felicidades Un abrazo Felicidades Que Dios los bendiga Este día muy especial Felicitaciones Su hijo es músico Presidente ¿Verdad? Sí ¿Qué instrumentos Interpreta? El toque Algunos instrumentos De percusión Y bueno Guitarra Cuatro ¿Verdad? De todo un poquito Pero aprendiste Digamos Por iniciativa propia Estás en una escuela No Estuve en la orquesta Hace muchos años Duré dos años Pero después no pude seguir Porque me chocaba Con el liceo El horario Entonces Por mi cuenta Aprendí a A tocar Lo seguiste como vocación Ajá Entonces A medida de que yo iba Escuchando canción Me iba aprendiendo Por oído Y ahí iba dándole Bueno y por qué no Interpretas algo por aquí Para ver Y así Estrenamos este apartamento Miren este apartamento Qué bello Miren este es un apartamento Que tiene una sala ¿Cuántos metros cuadrados Tiene este apartamento? Mi comandante Tiene 72 metros cuadrados 72 metros cuadrados Tres habitaciones Tres habitaciones Dos baños Dos baños Sala Comedor La sala La cocina Integrada Con su Apartamento De dignidad De dignidad Para un pueblo Bueno en el bosque de esquema Yo les voy a mostrar Este apartamento Miren, por aquí está la sala del apartamento y de la sala nos vamos al pasillo principal. Ah, Eric, por aquí vamos al pasillo. Aquí tiene un baño de servicio para la familia, para los visitantes, para cuando vienen las amistades. Miren, por aquí tiene uno de los cuartos que tiene vista a los vecinos allá afuera. Aquí tiene un segundo cuarto para los muchachos y el cuarto principal. Aquí está el cuarto principal con su baño también incorporado, lo cual da mucha tranquilidad y comodidad, ¿verdad? Porque quien piensa en un colectivo es capitalismo. Es una ley de un colectivo, es una ley de un poder popular que debe reaccionar y despertar. Bueno, este... Debes despertar cada vez más, porque el despertar, bueno, como el despertar diario, pues uno no se despierta de repente en la mañana. Uno va despertándose y va activándose con fuerza. Alguien se levanta, pon tú, se despierta a las seis de la mañana, a las seis y cuarto se toma un café, a las seis y media va reponiéndose, a las siete. Por ahí a las nueve de la mañana está en pleno uso de su fuerza. Así es el despertar hoy del pueblo venezolano. Es un despertar que va de manera sostenida y es un despertar de la conciencia. Es un despertar, es un nuevo despertar para una nueva etapa de la revolución. Ya hemos demostrado que sí se puede. Y solo la revolución puede. Bueno, ¿por qué en 160 años nunca se habían construido viviendas para el pueblo? 160 años de dominio de la oligarquía. ¿Por qué en 40 años de dominio de estos mismos que hoy dicen todo lo que dicen, de esta derecha que conocemos, su ansia y su avaricia? Porque nunca le construyeron viviendas dignas al pueblo. La revolución no solamente la ha construido, sino que la revolución tiene los planes para en los años que están por venir, darle su vivienda digna a todas las familias venezolanas. A todas las familias venezolanas. Ya tenemos la maquinaria. Un millón de viviendas se dice rápido. Pero un millón de viviendas ha sido un esfuerzo titánico de miles y miles de obreros, obreras, ingenieros, de centenares de empresas públicas, mixtas, privadas, nacionales, internacionales. Un millón de viviendas. Hay que leer las gracias eternas a nuestro comandante, como hiciste tú, Erika Yuliana. Gracias a esos hermanos chinos que de alguna u otra forma pusieron su granito de arena a su corazón para realizar estas obras. Yo pasaba por la avenida y decía, mija, cómo trabajan estos hombres incansables. De esos convenios que el presidente eterno Hugo Rafael Chávez Fría hacía y que hoy deja en sus manos, es un hijo como es usted, es el legado. Hay que continuar. Hay que continuarlo, así es. Vamos ahora a la sala. Disfrutamos la música de Esteban. Esteban Amaro. Vamos ahora. Tenemos un pase, ¿verdad? Este es el certificado, muy importante. Vamos a darle el certificado a un millón. Tú sabes que la derecha, que llegó ahora a la Asamblea Nacional, está mintiendo. Y están haciendo demagogia. Bueno, harán demagogia en su casa. Pero no se lo vamos a permitir. La gran misión vivienda Venezuela la creó el comandante Chávez, la revolución, y con una ley que protege a nuestra gran misión vivienda Venezuela. Ellos quieren reformar la ley de la gran misión para privatizar la vivienda del pueblo. Esa es la verdad. Ellos quieren modificar artículos prometiendo, bueno, haciendo falsa lo que hacen, no, lo que hacen los estafadores, pues. Lo que hacen los estafadores. Ofertas engañosas. Aquí estoy yo. Bueno, esas leyes, Ramos Aluc, por esta firma mía como jefe de Estado, no van a pasar. Ten la seguridad. Y el pueblo estará en las calles vigilante. Si tratan de privatizar y acabar la gran misión vivienda Venezuela, le toca a ustedes, al pueblo, defenderla, ¿verdad? Y aquí te entrego tu certificado. Erika Juliana Amaro Ayala. Tu certificado de la vivienda un millón. Y que Dios te bendiga. Y construyan hogar. Y construyan comunidad. Construyan comunidad. Construyan hogar. Es lo más importante. Cada vez que entre en una vivienda, lo digo, y lo repito un millón de veces. Estamos para construir una nueva sociedad. Y la nueva sociedad se construye desde el amor, desde el hogar. Se construye desde la solidaridad de la comunidad. Consejos comunales, comunas. Y se construye desde la unión del pueblo. Voy a darle un pase, precisamente, al Estado Miranda. Allá en la carretera nacional Charallave. Por allá estuvimos hace unas semanas atrás. Ahí vamos a entregar 120 viviendas. Estamos llegando hoy a la vivienda un millón dieciséis. Esta es una de las viviendas que estamos entregando hoy para llegar a la vivienda un millón dieciséis. Estado Miranda. Carretera nacional Charallave, municipio de Cristóbal Rojas. 120 viviendas en el desarrollo habitacional que lleva el nombre de Ciudad Zamora. Allá está el compañero diputado electo, Elías Jagua Milano. Adelante, Elías. Presidente Nicolás Maduro, aquí estamos. Aquí estamos, en este baluarte de la revolución bolivariana. En este territorio de conciencia, de lealtad patria, que son nuestros valles del Tui. Estamos en Ciudad Zamora y aquí está el pueblo diciéndote, presidente, que avance, que el pueblo no se cansa. Aquí estamos en combate. Aquí estamos firmes para defender el camino de la revolución. Y para acompañarte, presidente Maduro, en la convocatoria que has hecho al proceso de rectificación, de rebelión contra la restauración capitalista y de renacimiento del proyecto de la patria, del proyecto de patria, del proyecto de Chávez, del proyecto de Bolívar. Aquí estamos, en Ciudad Zamora. Te recuerdo, compañero presidente, que el próximo primero de febrero comienza el año bicentenario del nacimiento de Ezequiel Zamora. Y esta ciudad fue hecha por nuestro comandante Hugo Chávez en homenaje al general del pueblo venezolano, del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. Hoy vamos a entregar, hoy vamos a entregar 120 apartamentos. Con la felicidad de la gente, vamos. ¡Saludo al pueblo tuyero! Vamos a entrar a la casa de Julio. Julio es trabajador, Jesús, perdón, constructor de estos apartamentos, de estos edificios de Ciudad Zamora. Esta es la tercera etapa de Ciudad Zamora. Y hoy estamos entregando 120 apartamentos, compañero presidente Nicolás Maduro. Saludamos también a nuestro hermano, el gobernador Tarek El Aizami, gobernador del Estado de Aragua, el ministro de Vivienda Quevedo. Y presidente Nicolás Maduro, nos unimos a esta fiesta de fin de año venezolana de un millón de viviendas, en las cuales el Estado de Miranda ha aportado 113 mil viviendas a lo largo de los años de la gran misión Vivienda Venezuela. Es el Estado, compañero hermano Tarek El Aizami, con más viviendas construidas en todo el país. Este año construimos 41 mil 500 viviendas y con eso hemos llegado, compañero presidente, a 113 mil viviendas dignas, construidas en revolución socialista, bolivariana, para la vida, para el vivir bien, para una sociedad humanamente gratificante, como la soñó nuestro compañero presidente, comandante Hugo Chávez. Adelante presidente, para que usted, bueno, me dé la instrucción de entregarle estas llaves, compañero Jesús y a su familia, compañero trabajador, parte de la gran misión Vivienda Obrera Venezuela. Bueno, estamos aquí, ya en el centro de la comunidad, desde Ciudad Zamora, venimos hasta Maracay. Y a nosotros no nos para, ni nos va a parar nada, ni nadie. El impulso está dado, dijo el libertador Simón Bolívar, y el camino es por la revolución. Y yo lo prometí y así lo estoy cumpliendo. Este año llueva, trueno relampaguee, entregábamos la vivienda un millón. Aquí estamos, pues. Y el próximo año tenemos una meta grande, grande. Uno de los motores socioeconómicos del crecimiento y el desarrollo del año 2016, que es un año de retomar el camino del crecimiento, de la reconstrucción económica. Un año complejo de trabajo, que depende de la voluntad, la conciencia y el compromiso de todos y todas. Uno de los grandes motores es la vivienda, las obras públicas, la inversión pública. Es uno de los grandes motores, Elías. Compatriotas que me escuchen en todo el territorio nacional y más allá. Saludo a todas las mujeres y hombres que aman la patria y que trabajan. Que trabajan. Este milagro no fuera posible si no hubiera miles de personas trabajando, todos los días trabajando. Con pasión, con disciplina, con amor, con dedicación. ¿Cómo se explica aquí? 680 apartamentos. Cualquier gobierno de la burguesía en el pasado, que hubiera entregado mil apartamentos ya, le hubiera hecho propaganda cinco años. Entregué mil apartamentos. O no. No es lo que hacen ellos donde gobiernan. Utilizan los medios de comunicación para crear realidades virtuales. Y adormecer a los pueblos. A veces adormecen a los pueblos. Por eso hay que estar pendiente, como dijo Erika Juliana. Que estar despertando la conciencia popular todos los días. Despertándose, despertándose. No dejar que nos duerman nuevamente. No dejar que nos duerman nuevamente. Así que todo esto se explica, todo este milagro de la revolución de la vivienda, se explica por qué hay una revolución socialista en Venezuela. ¿De dónde salieron los recursos? Pregúntense ustedes. ¿De dónde salieron los recursos? ¿Quién puso el dinero en dólares y en bolívares? ¿La burguesía? ¿La derecha? Pregunto, ¿no? Porque de repente puede ser que lo hayan puesto y no sepamos. ¿Cuánta plata puso la burguesía de sus riquezas para construir este apartamento? En el pasado, en nuestra generación decíamos, ni medio. Ya eso no se usa, ¿verdad? ¿Cuánto pusieron? Ni medio. Ni medio partido por la mitad, pues que era una locha. ¿Cuántos recursos pusieron? Ni medio partido por la mitad. Los recursos los puso el Estado. ¿Y esos recursos de dónde vinieron? De la riqueza petrolera, de los impuestos que cobramos, y de la riqueza nacional redistribuida para la vida del pueblo. Es la verdad, sencilla como es. Ahora, eso nos costó, golpes de Estado, guerras económicas, golpes petroleros, sabotaje, presión internacional, voltear la tortilla, como se dice, ante toda esa riqueza, ¿para dónde iba? ¿Para el pueblo? Bueno, voltear la tortilla para que la riqueza nacional fuera, vaya, para el pueblo. ¿Cuánto costó? Ahí están ellos como locos tratando de voltear la tortilla al revés, para que la riqueza del país vuelva otra vez a las cuentas de ellos. ¿Y nosotros los vamos a dejar? Despertad, pueblo, despertad a la conciencia y al amor, y a la lucha. Por eso, muy bien, Elías, si pudieran partir la pantalla, porque yo quiero ser testigo y protagonista del momento que el compañero diputado electo, Elías Agua Milano, le entrega a esta familia de Charayave, de allá de los valles del Tuyo y Elías, el momento en que tú le entregas la llave y el certificado de su vivienda. Vamos a hacerlo en vivo y directo. Adelante, Elías, entrega la llave. Y te estamos viendo desde aquí, desde Maracay, y te vamos a dar un aplauso desde aquí. Adelante. Bueno, presidente, aquí en nombre suyo, del gobierno chavista del presidente Nicolás Maduro, del gobierno de la Revolución Bolivariana, Jesús, Auristela, les hacemos entrega de una llave, pero más que una llave, es el cumplimiento de una promesa eterna del comandante Hugo Chávez de que toda familia venezolana vivirá en una vivienda digna. Y eso es lo que tenemos que defender en los próximos meses, presidente. El futuro de millones de familias por lo menos dos millones de familias que restan porque tengan una vivienda digna como hoy la están teniendo un millón de familias en todo el país. Jesús, en nombre de la revolución, de la patria y del futuro, te entregamos la llave para que tu hijo, Jesús, pueda ser protagonista de un futuro donde todos podamos vivir bien, con dignidad, con justicia, como nos los merecemos. Se lo entrega a su esposa. Qué bonito es esto. En manos de las mujeres, la casa y la patria están seguras. Jesús, algún comentario para el presidente Nicolás Maduro. Buenas tardes, comandante. Bueno, ¿qué más le puedo decir? El corazón está a punto de reventar. Esto es un sueño que se está haciendo realidad. Me costa porque soy trabajador de la misión vivienda. Y cómo me costa. Mis compañeros ya han pasado por esto. Ya llevan tres años y la mayoría ya ha recibido su apartamento. Yo estoy quedando como de último, pero yo tenía fe que sí me iban a entregar mi apartamento. Y qué le puedo decir, pues, emocionadísimo. Gracias a la revolución, gracias a nuestro comandante eterno, gracias a ustedes, comandante, a nuestro diputado, a nuestro ministro de la vivienda, a todos los muchachos que fueron al equipo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, presidente. Bueno, promesa cumplida. Aquí en Miranda nos sumamos a ese compromiso de vida que tenemos con nuestro comandante Hugo Chávez y que usted ha sabido llevar adelante. Y, presidente, como diputado de los valles del Tud y de Miranda, una de las cosas que voy a defender con mucha fuerza es la ley promulgada por nuestro comandante Hugo Chávez en el año 2011. La ley de tierras urbanas, vivienda y hábitat para el pueblo. Que es la ley que le da una propiedad de verdad a la familia de su apartamento y no una mercancía como las leyes capitalistas. Nosotros vamos a defender la ley de Chávez, la ley de vivienda de Chávez, que es la que le permitirá a esta familia, a su hijo, a sus nietos, ser propietarios para toda la vida de este apartamento que no puede ser enajenado ni hipotecado por banca privada alguna ni por capitalista alguno, como es la pretensión de los diputados de la burguesía de unas leyes que le permitan a la banca privada hipotecarle al pueblo venezolano los apartamentos que la revolución le ha dado. La ley de Chávez es la ley revolucionaria, la ley socialista, la ley de la verdadera propiedad eterna para la familia venezolana de sus apartamentos. Adelante, presidente. Correcto. Desde aquí escuchábamos las consignas allá de Ciudad Zamora. Mira, ahí está el pueblo. Escuchábamos las consignas y los aplausos. Un saludo a todo el pueblo de Ciudad Zamora y de todos los valles del Tuy y del Estado Miranda. Hay que continuar perseverando contra la manipulación, la maldad, la perversidad. Venceremos. Hoy, mañana y siempre. Aquí están las dos leyes que dice el diputado Elías Jagua Milano. La primera ley, la ley orgánica de emergencia para terrenos y viviendas. La democratización del acceso a los terrenos y el derecho a la ciudad. Primera ley revolucionaria. ¿Vamos a dejar que la derecha acabe esta ley? ¿La vamos a defender? ¿Dónde la vamos a defender? En donde sea, en la calle, en la conciencia. Pendiente, pues. Pendiente y viste ¿qué dicen por ahí? Mario Briseño está activado. Mario Briseño activado. Un saludo a la gente caña de azúcar. Y también de esta... de este urbanismo que lleva el nombre de un gran patriota, un gran revolucionario que dio su vida. Vino desde tierras neogranadinas a dar su vida por la patria grande. Antonio Ricaute, el gran bolivariano, el gran revolucionario que dio su vida. El gran patriota Ricaute que se inmoló por todos. Hay que ver lo que es la moral de esos patriotas, ¿no? Tenemos que llenarnos de esa moral combativa, de espiritualidad profunda, una espiritualidad profunda cuando uno puede dar su vida por los demás. Bueno, eso lo siente uno por ejemplo con los hijos, ¿verdad? Uno está dispuesto por los hijos a darlo todo, ¿o no? Bueno, hay que sentirlo por la patria. Lo mismo que se siente por un hijo, por una hija, por un nieto, por una nieta, por una madre, por un padre, que sentirlo por la patria, dispuestos a entregar todos los días nuestra vida, no sólo para inmolarse como Ricaute, si llegara el momento, si llegara el momento uno irse de este mundo libre, libre, porque lo ha dado todo, hasta el último segundo si tuviera que ser sacrificado el último segundo. ¿Verdad? Pero lo más importante es de ser heroico en el último segundo, no sólo ser heroico en el último segundo, es ser heroico en la conciencia, en la lucha, en el desprendimiento, en la honestidad, todos los días, todos los segundos. Renovarse todos los días la fe, la confianza en uno mismo, la confianza en la patria. Antonio Ricaute, no es cualquier cosa, levanten la mano los vecinos de esta comunidad que van a recibir sus llaves. Ajá, vecinas y vecinos, pues. Ustedes tienen la gran responsabilidad de convertir esto en una comunidad de paz, de vida, de trabajo, y extender sus brazos de amor a las comunidades que ya existen aquí, y tocar la puerta de esa comunidad con amor. Venga para acá. a alguna gente le han envenenado el cerebro con odio. El fascismo es muy, muy capaz para inyectar odio en la cabeza y en el corazón de los pueblos. Sobre todo en la gente que se asume como clase media, alguna gente y cree que, bueno, la burguesía son sus líderes. Lamentable, porque cuando votan por la burguesía están votando contra sí mismos. Si la burguesía volviera al poder político en el país, volvería a la cuota balón. ¿Se acuerdan de la cuota balón? Vendría de manera inmediata. Se acabaría la gran misión vivienda Venezuela. Yo no lo estoy diciendo por decirlo, es que sería así. Fíjense la amenaza que hay para modificar la ley, aquí está la segunda ley que dijo el diputado Elías Agua, para modificar la ley de la gran misión vivienda Venezuela. ¿Y ustedes saben para qué la quieren modificar? Para arrasar con todos los urbanismos y privatizar la construcción de viviendas. No se dejen engañar, hermanos. Familia, como dice Wistion, familia, no se dejen engañar. Yo voy a enfrentar esto. Con cuatro pares de conciencia y de voluntades los voy a enfrentar por la calle del medio Ramos Alup para que sepáis aquí hay un presidente que va a proteger al pueblo y no va a dejar que le quiten la gran misión vivienda a Venezuela. Aquí está más duro, pues. Más duro que nunca. Y listo para luchar. para que sepáis Ramos Alup para que lo sepáis. Bueno, fíjense ustedes, vuelvo a preguntar, ¿de dónde hemos sacado los recursos? del petróleo, de las riquezas del país, de la producción de cemento, de la producción de cabillas, de bloques, de las areneras, la riqueza nacional. Si toda esta riqueza nacional estuviera en manos, por ejemplo, del pelucón mayor, ¿ustedes creen que él estaría construyendo viviendas para el pueblo? Él construiría viviendas como esta para venderlas en 30, 40, 50 millones de bolívares. ¿O no? Ahí está el modelo capitalista, salvaje, para el que no quiera creer, pues, porque hay gente que no quiere creer, por distintos motivos. Un apartamento de este que yo le entregué a Erika, un apartamento de la vivienda de un millón, fácil, el pelucón mayor si fuera dueño de las riquezas del país, de las plantas de cemento, etcétera, etcétera, de sidor, fácil, un apartamento de eso lo construye para venderlo en 40 millones de bolívares. Más, pues, 100 millones, pues. ¿Y quién de ustedes pudiera acceder a un apartamento de eso? ¿Y de ustedes que me están escuchando, clase media de mi país, clase trabajadora, mujer venezolana, familia venezolana, quién de ustedes pudiera acceder a un apartamento de 72 metros cuadrados para su familia con tranquilidad, su techo? Solo en revolución. Por eso tenemos que defender esta revolución humanista, democrática, socialista del siglo XXI venezolano. Lo que se perdió, se perdió. Luego lo recuperaremos. Pero lo que viene para adelante tiene que ser trabajo, victoria, lucha, batalla, y de todas. Enfrentando las dificultades que se nos presentan y aprovechando las oportunidades también. Ahora, yo quiero hacer algunos anuncios pendientes. 30 de diciembre en uso de mis facultades como presidente de la república voy a decretar cinco leyes habilitantes a favor del pueblo. Cinco leyes habilitantes desde caña de azúcar. Atención, atención. Como yo sé que ahorita están muy pendientes en las salas de prensa, aquí el diario ¿cómo se llama? El siglo. Están desesperados por publicar las cosas buenas que se hacen por el país, ¿verdad? Mentira, vale. Eso es la oligarquía. Primera plana me le van a dar mañana, viviendo un millón. Yo digo, en algún lugar, Tarek, saludo al gobernador Tarek El Aizami, al ministro Manuel Quevedo, ministro de la vivienda, gracias Quevedo, al vicepresidente Jorge Arriaza, que se vino en carro conmigo conversando, a la compañera ministra Isis Ochoa. En algún lugar de todas estas obras pongan una placa con una foto de Bolívar, de Chávez, que diga viviendas construidas y terminadas en el año 2015, año de la guerra económica de la burguesía contra el pueblo. Nada, ni nadie pudo con la gran misión vivienda Venezuela. Para que no se les olvide a estos niños, en el 2030, vean la placa y pregunten, ¿qué es eso de la guerra económica? y podamos explicarles, bueno, para que ustedes sepan, en el 2014, 15, la burguesía trató de derrotar nuestra patria con una guerra económica, hizo un gran daño, así, así, pero no pudieron detener y la gran misión vivienda rompió récord. Este año rompimos récord de construcción de vivienda. con la entrega de la vivienda a un millón, estamos llegando hoy, 30 de diciembre, a la bicoca de 326.329 viviendas solo construidas en el año 2015, récord histórico de Venezuela. Nunca, nunca antes, no digamos en la Cuarta República, jamás, jamás, nunca en la vida, y este es el año de las dificultades, nos han tirado a sacar con todo, duro, guerra psicológica para desmoralizar al pueblo, guerra económica para desesperar al pueblo, guerra eléctrica, de todo tipo, ¿vale? Y ahí está un pueblo firme, miren, duro, duro, cada vez más duro, un pueblo cada vez más duro apoyando a Maduro, dicen por ahí. ¿Cómo está la moral? ¿Cómo? Algo como siempre la quería, el gigante Hugo Rafael se ha desfrido. Correcto. En el hito un millón le dejan ahí que no se olvide jamás en cada hito que hemos entregado este año. Bueno, vamos a darle el pase al Estado Cogedes, por aquí está la cogedeña diputada del Estado Cogedes, doña Silvia Flores, primera combatiente, que va a ser la voz de la mujer en la Asamblea Nacional, la voz de los pueblos, de los humildes, de los trabajadores. Silita. Vamos al Estado Cogedes, allá en Tinaquillo, la cuna donde nació Silvia, por allá. En la parcela número 45 vamos a proceder a inaugurar para la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, gran misión Hermana Siamesa, de la gran misión Vivienda Venezuela, vamos a proceder a inaugurar la planta de mortero húmedo del corredor Taguanes. Y suenan los cohetones, se acerca el 31. Pendiente, pues, aquí tengo las leyes. Con estas leyes vamos a garantizar los ingresos necesarios para mantener la gran misión Vivienda Venezuela y todas las misiones y grandes misiones. Ya se las voy a explicar, pero antes de explicárselas voy a darle el pase para la inauguración de la planta de mortero húmedo a doña Erika del Valle Farías Peña, gobernadora del Estado Cogedes. Adelante. Buenas noches, presidente, hermano querido. Un saludo a nuestro vicepresidente, a nuestra ministra Isis Ochoa, al ministro de Vivienda, al gobernador de Aragua y a nuestra diputada, la compañera Cilia Flores. Aquí estamos, los compañeros trabajadores y trabajadoras de esta planta que estamos inaugurando el día de hoy. También está nuestro diputado, los compañeros del partido y miembros de la comunidad del corredor Tahuanes, celebrando esta obra de la revolución de nuestro comandante Chávez, de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Nosotros queremos desde aquí enviarle un saludo fraternal, amoroso, revolucionario y chavista a todos los hombres y mujeres de pueblo que hoy están recibiendo la casa gracias a la revolución bolivariana y gracias a la misión creada por nuestro comandante Chávez. Usted hacía unas reflexiones presidente mientras daba sus palabras allí sobre la oligarquía y yo quiero desde aquí también aportar en ese debate que estamos dando a nivel nacional ya esa oligarquía y ya esa burguesía fue dueña de la renta petrolera por más de 100 años y ya nosotros sabemos que ellos no gobiernan ni gobernarán nunca para el pueblo venezolano, para nuestros campesinos, para nuestras mujeres, para nuestros estudiantes, para nuestros jóvenes, para nuestros niños. Ellos gobiernan para su propia clase, y a favor del imperio norteamericano y por eso nosotros desde aquí desde el estado Cogedes con esta celebración en la instalación de esta planta de morteros para húmedo para lo que es el fortalecimiento de la gran misión Barrio Nuevo Reticolor queremos reafirmar primero que nada el compromiso con nuestro pueblo con nuestro comandante Chávez con nuestro libertador Simón Bolívar y con usted de seguir adelante trabajando con el pueblo para cumplir ya no las metas del millón porque ya hoy podemos celebrar con Chávez en este acto de lealtad que hemos construido el millón de viviendas de la gran misión Vivienda Venezuela sino con los compromisos del año que viene donde acá en el estado Bolívar de Cogedes tenemos el compromiso de rehabilitar 12 mil viviendas por la gran misión Vivienda Venezuela y construir 16 mil viviendas más para seguir aportando hacia lo que es la meta total de las 3 millones de viviendas que debemos hacer hasta el año 2019 y yo quiero desde aquí decirle compañero presidente que el pueblo invicto de Cogedes se compromete con usted con nuestro pueblo y con nuestra revolución a que vamos a defender nuestras misiones y grandes misiones vamos a defender nuestra presidencia y a usted vamos a defender nuestra revolución y vamos con nuestra revolución a cumplir con los objetivos del programa de la patria que nos legó nuestro comandante Chávez y vamos a garantizar que esos que hoy ganaron parcialmente la asamblea no vuelvan nunca jamás a gobernar este pueblo para que siga reinando la paz con justicia social así que desde aquí celebramos con el corredor Taguanes con el pueblo del municipio Tinaquillo este logro de la revolución que se suma a la cantidad de obras son más de 2 mil 800 intervenciones que ha hecho la gran misión Barrio Nuevo Aroticolor acá en nuestro estado hemos beneficiado a más de 24 mil familias para una población de 89 mil habitantes de nuestro estado con una inversión gracias a la revolución gracias a usted de cerca de 496 millones de bolívares fuertes que repito no hubiera sido posible si el petróleo hubiera seguido en manos de la oligarquía y de la burguesía gracias a Chávez y gracias a hombres como usted hoy nosotros podemos distribuir la riqueza nacional con nuestro pueblo con nuestras mujeres con nuestros hombres con nuestros campesinos y con los niños pues que son el futuro de la patria así que desde aquí desde ECOGED reafirmamos el compromiso y la voluntad de lucha de seguir trabajando con fuerza para vencer todas las expresiones de la guerra imperial que nos están aplicando y salir victoriosos y victoriosas como aprendimos con Bolívar con Chávez y con usted presidente Nicolás Maduro Moros le doy el pase muchas gracias un aplauso desde aquí desde Caña de Azúcar el urbanismo Antonio Recaute la gran misión barrio nuevo barrio tricolor también es una inversión muy importante las dos son hermanas siamesas y buscan urbanizar y reurbanizar toda la patria y garantizar el derecho a la vivienda y al hábitat derechos constitucionales la primera constitución de la historia de Venezuela que se garantizó el derecho como derecho social como derecho humano a la vivienda y al hábitat es la constitución bolivariana nunca antes nunca antes ¿por qué no lo hicieron? porque ellos sencillamente con las cajitas de fósforo hablaban de soluciones habitacionales porque así vean al pueblo quien quiera vivienda que la pague y listo y quien no la pueda pagar que se o bueno yo cuando venían las campañas electorales cada cinco años salían ellos a regalar zinc a regalar bloques a regalar arena a regalar cuatro pacas de cemento o a entregar cajitas de fósforo rapidito una cajita de fósforo para ti y una cajita y vota por mi y toma esta platica y ve y vota y ya sabe ese es el sistema político que nos quieren reimponer que quieren regresar el sistema del fraude de la compra de votos el sistema de la corrupción el sistema del chantaje del engaño del marketing de la falsa oferta quizás muchos de ustedes son muy jóvenes la gran mayoría de ustedes no recuerdan como los candidatos salían a ofrecer villas y castillos y después no cumplían nada el primer candidato en 160 años de vida republicana que cumplió todo lo que ofreció se llamó hugo chávez fría hugo chávez fría desde el primer día antes prometían vamos a construir 100 mil casitas por año no construían ni 10 mil no importa las 10 mil que entregaban le hacían bastante publicidad y los medios de la burguesía tapaban todo lo malo la república burguesa ahora vamos a tener una asamblea burguesa y ellos desde la asamblea burguesa quieren reimponer el dominio de la burguesía en el país ustedes tienen que decidir cuando digo ustedes digo pueblo digo mujer digo familia digo hombre digo joven ustedes tienen que decidir si quieren que en Venezuela se reimponga el dominio de la burguesía arrodillada al imperio estadounidense o quieren que Venezuela continúe su camino a construirse como república bolivariana independiente libre justa igualitaria y del pueblo ustedes deciden que quieren ustedes eso hay que meterlo aquí mira y en el chic aquí programar reprogramar el chic aquí aquí los valores la conciencia el sentimiento todo eso va junto todo eso va junto y defender todo lo que hemos logrado defender todo lo que hemos logrado una de las cosas que hay que defender en todos los niveles es la gran misión vivienda Venezuela la gran misión barrio nuevo barrio tricolor son hermanas siamesa y todas las misiones y todas las misiones y grandes misiones y la revolución en conjunto como visión de patria el plan de la patria por eso todos estos días yo me he dedicado a estudiar reuniones de trabajo de planificación viendo el año 2016 2017 2018 viendo un poco más allá 2030 viendo las dificultades que se nos presentan con la caída del precio petrolero saben ustedes ¿no? por aquí hay una cámara ¿dónde? precio petrolero hoy cerró en 29.26 subió un dólar este es el ingreso fundamental en divisas del país ayer estuvo en 28 esto forma parte de toda una guerra contra el mercado petrolero contra la OPEC y contra los países independientes como Rusia como Venezuela ¿cuál es la perspectiva de los próximos meses? yo he estado estudiando ¿cómo generar nuevas fuentes de divisas? porque las tenemos que generar porque Venezuela no se va a parar tenemos que generar las nuevas fuentes de recursos en Bolívares la riqueza nacional y divisas convertibles para importar lo que de verdad es necesario importar para construir vivienda y para el desarrollo económico en general el desarrollo social del país sobre eso yo he venido preparando un plan que en los próximos días una vez que nos demos el abrazo de fin de año y de feliz año y le abramos los brazos al 2016 como año de esperanza de trabajo y de buena voluntad yo se lo explicaré al pueblo he venido tomando elementos de los documentos que me han enviado del gran polo patriótico del congreso de economistas y especialistas económicos que yo convoqué del congreso del partido socialista unido de venezuela de los consejos presidenciales de gobierno popular ayer aprobé la ley habilitante creando el consejo de estado popular tomando todo eso y escuchando bueno he preparado un conjunto de acciones decisiones que permitan blindarnos y prepararnos para el año 2016 así como hace un año tomé decisiones que garantizaran los recursos para las viviendas las pensiones los salarios y todas las misiones en general la educación pública la salud etcétera etcétera hay que ser previsivo frente a los escenarios pensar y siempre pensar en el pueblo porque toda esta riqueza y todos estos recursos cuando los pensamos los pensamos para quien para nosotros en lo personal para un grupo de empresas y transnacionales o para el pueblo todo todo está pensado es para el pueblo para garantizar a nuestro pueblo continúe su marcha y enfrentemos las dificultades y las superemos así que en ese sentido creí necesario utilizar mis facultades constitucionales de ley habilitante para decretar un conjunto de leyes para garantizar los bolívares y garantizar las inversiones en divisas convertibles en dólares para el desarrollo de la economía y de los planes del año 2016 y de los años por venir les digo no sé si me puedes buscar ahí el twitter de José David seguro ya publicó la cifra el director general del CENIAT director ¿qué se llama? el superintendente nacional del CENIAT compañero José David Cabello llegando me llamó para informarme algo que valida todo esto que voy a hacer ahora hace un año yo tomé un conjunto de decisiones para cobrar el impuesto a los que más ganan a los que tienen la riqueza y fue acertado porque con esos recursos pudimos mantener las metas de pensiones de vivienda de la misión transporte de creación de empleo etcétera etcétera de mantención de la educación y de resistencia frente a la guerra económica y me dice que este año hemos roto récord hay un superávit en la recaudación de impuestos y como ustedes saben todos estos impuestos han ido y los que están siendo recaudados ahora van a ir para los planes sociales las misiones y la vida de nuestro pueblo hemos roto récord este año tenemos un superávit de 658 mil 700 millones de bolívares 229% por encima de la meta de este año buenas noticias 229 y así fue previsto con las reformas que yo hice por ley habilitante hace un año días como hoy en diciembre fue también se garantizó que nosotros pudiéramos tener la recaudación para la inversión social y así mismo vamos a hacer este año así que anuncio que decreto ley 2163 decreto con rango valor y fuerza de ley para hacer una reforma parcial del impuesto sobre la renta esta reforma del impuesto sobre la renta va dirigido a los contribuyentes especiales del gran capital de Venezuela no va dirigida a las personas naturales ni a las personas jurídicas que no tienen gran capital va dirigido al gran capital un universo de unos 3.000 contribuyentes que tienen el gran capital y deben aportar ahora en esta circunstancia cada vez más yo elimino aquí las posibilidades de evasión que aún quedaban y de lo que llaman los especialistas tributarios todos los vericuetos para eludir el pago de los impuestos muchos de estos capitalistas de los poderosos de los de alcurnia son los que menos pagan impuestos al país y se basan en un conjunto de vericuetos que estaban aquí y que estoy eliminando para que no haya más ilusión ni evasión fiscal y le paguen al país los impuestos que tienen que pagarles para los planes sociales del pueblo para la educación la vivienda y la vida de nuestro pueblo elimino el ajuste por inflación que se ha constituido un mecanismo de disminución injustificada para el pago del impuesto de estos contribuyentes del gran capital y en vez por ejemplo de pagar el 34% que les corresponde estos contribuyentes terminan pagando uno 1.5% ¿quiénes pagan impuestos a los que están aquí? levanten la mano lo que yo estoy seguro que nosotros pagamos completo y más estoy seguro de eso porque nosotros los que trabajamos los trabajadores y las trabajadoras y la gente honesta siempre está pendiente de ver cómo cumple con su país además porque saben que todo lo que hoy se paga en impuestos va al pueblo eso no era así antes ni es así en otros países en otros países la gente paga impuestos y eso termina en manos de los pelucones así que en primer lugar se elimina el ajuste por inflación se modifica el esquema de ajuste por inflación evitando el uso de la inflación como mecanismo para eludir y evadir impuestos se cambia la base disponible del ingreso declarado sobre la ganancia real y no sobre lo que se oculta contablemente porque a veces colocan si tienen 100 millones de bolívares no mucho más 100 millones no se corresponde con el capital de estos sectores que estoy pechando tienen mil millones entonces ponen que les digo yo 60 millones de bolívares en una cuenta y lo declaran contablemente y el resto lo ponen por fuera no aquí vamos a buscar con la capacidad exhaustiva y elevada del CENIAT al cual felicito a todos sus trabajadores a todas sus trabajadoras vamos a utilizar esta ley para que se acabe el ocultamiento contable de las ganancias reales y funcione perfectamente el respeto a la ley y a la ley más grande que pudiéramos decir ha creado el hombre que es cobrarle tributos más al que más gana para darle más al que más necesita esa es la ley del socialismo cobrarle más al que más gana y darle más al que más necesita en base al trabajo porque también yo quiero acabar la política de la regaladera y el dadismo estoy decidido a acabar la regaladera y el dadismo todo el mundo a ganarse con su trabajo con su esfuerzo con su sudor como yo igualmente voy a incrementar lo que llaman los expertos jurisconsultos la ley cuota máxima lo que se le cobra en porcentaje de acuerdo a la ganancia la ley cuota máxima ahorita es 34% estoy elevando la ley cuota máxima para estos sectores del gran capital no para las personas naturales ni para las personas jurídicas que no forman parte del gran capital es pechar al gran capital ya ustedes explicarán bien esto vicepresidente ejecutivo al detalle que explicarlo esto beneficia a todo el país es ganar, ganar estoy aumentando la ley cuota máxima del 34% al 40% 6% que nos va a garantizar ingresos superiores a los que hoy tenemos ingresos líquidos para mantener la inversión tomando previsiones aquí hay un conjunto de explicaciones y procedo de manera inmediata con el poder que el pueblo venezolano me ha dado para protegerlo vamos a firmar con el color de la revolución bolivariana rojo rojito la reforma de la ley de impuestos sobre la renta para cobrar más al que más gana y entregar más al que más necesite justicia justicia que viva la revolución bolivariana ejecútese vicepresidente segunda ley también para conseguir líquido para conseguir elementos que vayan sumando cada vez más mientras vayamos logrando un país que produzca tendremos nuevas fuentes para recaudar mejorar la recaudación y el país se sostenga con sus impuestos en Bolívar todas las inversiones se sostengan con los impuestos y vayamos sustituyendo el petróleo y el petróleo sea complementario no sea lo principal tenemos que lograrlo esta generación de hombres y mujeres que hoy estamos vivos y que tenemos nuestras patrias en nuestras manos tenemos que lograr liberar al país liberarlo económicamente independizarlo económicamente si podemos hacerlo si se puede hacer si lo podemos lograr si logramos el milagro de construir un millón de viviendas no vamos a lograr el milagro de hacer la revolución económica e independizar el país económicamente claro que sí claro que se puede tenemos como hacerlo queremos hacerlo sabemos hacerlo y lo vamos a hacer estoy seguro lo estamos haciendo a pesar de que nos toca remar por nosotros este enorme barco y remar por ellos los que reman en contra a pesar de eso bueno así es la vida pues así se hizo la independencia queridos hermanos de la fuerza armada nacional bolivariana la independencia se hizo así remando en contra de mil factores en contra de gente que se confundía la independencia se hizo con una voluntad que es la más grande voluntad que ha existido en estas tierras en mil años la voluntad de los libertadores que es nuestra propia voluntad hoy por hoy en segundo lugar quiero decretar una reforma a la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras igualmente estoy decretando una reforma para dirigir este impuesto a las transacciones financieras grandes efectuadas por los grandes contribuyentes del gran capital también quizás son unos tres mil contribuyentes que manejan una masa de capital gigantesca exclusivamente para personas jurídicas de alta concentración de capital y que inclusive en estas etapas de guerra económica han incrementado su capital trescientos cuatrocientos quinientos por ciento ¿verdad? los que es igual dicen que no es trampa ellos roban al pueblo por allí con sus precios y nosotros hacemos justicia como Robin Hood y les cobramos los impuestos para devolvérselo al pueblo en trabajo en alimentación en vivienda ¿qué les parece? el Robin Hood me declaro el Robin Hood bolivariano aprobado aquí está mira aquí está mi flecha aquí está mi flecha la ley habilitante del impuesto a las transacciones financieras de los altos contribuyentes bueno eso se explicará se cobrará el 0.75% de cada transacción de estos altos contribuyentes y esto nos va a dar líquidos para mantener todo lo que hay que mantener e incrementar todo lo que hay que incrementar hay muchas cosas que yo voy a a ir precisando ahora apenas empieza enero precisando los planes motores de crecimiento los planes de producción los nuevos sistemas de inversión etcétera etcétera y cómo vamos a incrementar las misiones en situación de dificultades económicas pero a Venezuela no la va a destruir nadie nosotros vamos a mantener el ritmo de construcción de una nueva sociedad aquí procedo ¿dónde está mi lapicero rojo? aquí está rojo rojito la firma del Robin Hood bolivariano aquí está pues justicia cóbrense estos impuestos para invertir en el desarrollo del pueblo justicia perfecto son dos leyes importantes que era necesario firmar en la militante bueno me imagino que Ramos Alú debe estar echando humo ¿no? eso es como cuando le echan a a Drácula le echan agua bendita aunque hay una película Drácula nueva ¿la vieron? cambiaron cambiaron la versión de Drácula ¿no la han visto? tienen que verla yo la vi en DVD en estos días con Silita en la madrugada ¿verdad? la película la vimos completa bueno igualmente quiero anunciar tan contentos tan contentos los del diario del siglo y el nacional tan felices porque estamos pechando a los que más ganan para invertir para todo nuestro pueblo así iremos nosotros construyendo todo este sistema mientras el país produzca su riqueza tenemos que producir riqueza captar la riqueza que todo el mundo pague su impuesto los que más ganan tienen que pagar más y pagar completo y pagar completo el CENIAT le he ordenado a José David Cabello que haga un proceso profundo de mejoramiento y perfeccionamiento del CENIAT para ir a cobrar los impuestos que hay que cobrar para el pueblo los impuestos justos cada vez más justos del impuesto sobre la renta ir perfeccionando todo todo este sistema legal y lo mismo ocurre con la captación de divisas tenemos un pool de 500 empresas públicas privadas y mixtas yo le hago un llamado aquí en Aragua gobernador le hago un llamado a todos los gobernadores del país vamos a hacer una reunión en los próximos días todos estén muy pendientes para yo exponerles a ustedes los planes económicos del 2016 y 2018 por trimestre lo estoy elaborando por trimestre con metas específicas y un elemento clave es la producción para la exportación para captar divisas para el país nuevas fuentes de divisas para independizarnos tenemos que hacerlo o lo hacemos nosotros o no lo hace nadie ustedes creen que aquí se va a sentar Ramos Alup a trabajar en función de los intereses del país y su desarrollo o el pelucón mayor que andan por ahí asustados ninguno de ellos ¿ustedes creen que ellos pueden construir y reconstruir este país? así que hay que trabajar trabajar muy duro muy preciso cada estado debe presentar ya ha presentado preliminarmente cada estado el mapa de capacidad exportadora y empresas exportadoras yo le hago un llamado a todos los empresarios de Aragua del centro del país y de Venezuela yo voy a establecer un mecanismo único de exportación con todas las facilidades incluyendo las facilidades impositivas aquel que cumpla sus metas de exportación para traer divisas convertibles al país yo lo voy a liberar de un conjunto de obligaciones de impuestos y de obligaciones internas en el país para facilitar su desarrollo además estoy creando aquí un conjunto de de elementos que permita ir regularizando esos elementos voy a aprobar también en esta ley habilitante una reforma decreto 2164 con rango valor y fuerza de ley del régimen cambiario y sus ilícitos en primer lugar se prohíbe y se establecen las penas tomar como referencia cualquier tipo de cambio no oficial para la definición de precios y estructuras de costos de todos los bienes y productos del país queda prohibida expresamente y yo pido el apoyo del poder popular porque toda esta onda especulativa criminal ellos la basan en fijación de precios de tipos de cambio no oficiales no oficiales que se fijan en Miami por un grupo de delincuentes y es uno de los mecanismos claves de la guerra económica que hay que ir acorralando desapareciendo porque los costos cuando vamos a revisar los costos de producción de un servicio o de un bien o de un producto siempre son infinitamente más bajos que lo que ellos fijan de manera arbitraria y legal cuando ponen el precio del dólar de mecanismos de guerra económica que se fijan en los Estados Unidos o en Miami aquí con esta reforma legal lo prohíbo expresamente establezco las penas y además cambio el mecanismo del certificado de no producción para la obtención de dólares en los distintos sistemas cambiarios legales y oficiales del país por un nuevo mecanismo de certificado de producción el certificado de producción a partir de que tengo la capacidad de producción un porcentaje de lo que produce te lo autorizo para recibir dólares de la república y otro porcentaje te lo autorizo para que lo exportes y lo conviertas en bien y en riqueza en dólares también para la república se crea el certificado de producción como nuevo mecanismo aprobado estos son leyes importantes que van hilvanadas en una estrategia pero había que sacarlas porque la ley habilitante me dura hasta el 31 hasta mañana y yo pensé mucho tengo que sacarlas porque las mando para la nueva asamblea burguesa y agarran un bate de eso de oro que ellos tienen y la batean y bueno ustedes saben que cada vez que bateen una ley económica o una ley social que yo envía a la asamblea en beneficio del pueblo yo me voy a ir para la calle con el pueblo a defenderla yo no me voy a quedar en Miraflores allí no yo voy a batallar yo voy a luchar yo no me voy a rendir y le pido al pueblo que aquí nadie se rinda frente a la asamblea burguesa que nadie se rinda frente a la asamblea burguesa a luchar a luchar como está la moral a la asamblea burguesa muy alta como siempre la pedía el gigante Hugo Rafael Chávez Fría ustedes están a toque vale estos vecinos aquí vecinas mujeres bastante mujeres se ve aquí mujeres al poder si ya están en el poder una mujer una mujer tenemos un pase a Mérida déjeme terminar las leyes habilitantes porque los periodistas levanten que pagar bono nocturno porque salían a las 6 van a ser las 7 ya termino pues igualmente tengo dos leyes que tienen que ver con elementos productivos para generar divisas para el país son dos de un conjunto de nuevos motores que hay que ir activando y dirigiendo conformando yo estoy pensando muy bien en la conformación del gabinete económico su nueva estructura las nuevas vicepresidencias la nueva estructura de los ministerios porque es el estado mayor pues bien lo saben mis hermanos de la fuerza armada nacional bolivariana el estado mayor es vital ¿verdad? un aplauso a la fuerza armada nacional bolivariana el estado mayor para una batalla es vital y tiene que estar bien organizado bien estructurado bien definidas las funciones para producir el alimento para producir todos los bienes para los servicios públicos para la generación de divisas para la administración de los recursos ya la experiencia que hemos obtenido es grande y yo estoy pensando el gabinete económico la nueva estructura del estado mayor económico muy bien el plan económico plan estado mayor y luego la designación de las mujeres y los hombres que van a dirigir las vicepresidencias los ministerios hay que combinar hay que combinar experiencias gente que conozca que no venga a aprender los próximos seis meses un año gente que venga con conocimiento con empuje con honestidad y que venga con deseo de gobernar en la calle gobernar con el pueblo con nuevos métodos con nuevos estilos atento atento el oído al clamor popular a la propuesta popular que sea particular cada sector para producir trabajar en lo que tiene que ver con la economía porque nosotros nos han impuesto así tenemos que nosotros que reconocerlo la revolución ha avanzado mucho en lo social en lo político en lo cultural en lo humano en lo nacional en lo internacional en lo económico también se avanzó bastante pero en estos años de guerra económica nos impusieron lo que está en la calle ustedes saben que es no es el socialismo lo que está en la calle es el capitalismo salvaje neoliberal esa forma de fijar los precios de manera arbitraria abusiva y criminal no es socialismo eso se llama capitalismo salvaje salvaje el peor de los capitalismos esa forma de esconderle servicios y productos al pueblo para hacerlo sufrir se llama socialismo capitalismo salvaje y tenemos que índolos así mire me pone esto aquí tenemos que al capitalismo salvaje tenemos que irnos a los asimiles de frente yo estoy listo para irme de frente contra eso a un nivel superior me sabe acá sabe la asamblea burguesa yo voy de frente contra el capitalismo salvaje y la asamblea debe ver que hace con su con su mayoría a mí nadie me hace retroceder en la idea de hacer una revolución humana de justicia de independencia es ahora o es nunca es un despertar general es un nuevo despertar nuevo despertar a una nueva situación a veces pasa en la vida ¿verdad? inclusive a boxeadores muy sobrados ¿quién es boxeador aquí? bueno usted fue grandes ligas ¿ah? carlito el tigre mayor lo llaman grandes ligas 15 años en los tigres de Detroit 9 y 6 15 9 con Detroit 6 con Seattle mire ustedes saben yo jugué béisbol bastante fui miembro de una selección nacional de la selección de distrito federal de Caracas fui a varios nacionales pichaba más o menos 90 millas varios compañeros que jugaron conmigo entre ellos Osvaldo Guillén Osvaldo Guillén fue pana mío de Guarena digo fue porque no me quiere mucho ahora no tiene razón para no quererme yo lo quiero bastante a él porque lo recuerdo muy bien cuando era un muchacho flaquitico a Osvaldo iba para la casa íbamos para acá íbamos para allá yo era el único amigo que él tenía en la selección no lo querían él era chupetica de ajo que dice y era yo era pana de él pues de un día para otro firmó con los padres de San Diego y la Guaira tenía 16 años Osvaldo Guillén yo jugué pero tú sabes quién era el suresto titular de la selección nacional de ese año creo que en el año 80 este Olmedo Luis Olmedo tremendo suresto que es concejal ahora ¿dónde? en el municipio Libertador Olmedo tremendo suresto bueno era claro era mayor tenía ya casi 18 años era la selección juvenil y yo digo esto porque el deporte sobre todo cuando uno llega a la alta competencia es una alta exigencia de disciplina de concentración de rendimiento y llegar a las grandes ligas palabras mayores no todo el mundo llega a las grandes ligas y además llegar a las grandes ligas y rendir como ha rendido esta generación de grandes ligas se pierde de vista han sido campeones honroneros campeones en averaje campeones en bateo campeones en empujada más valiosos guantes de oro una generación de oro en las grandes ligas Aragua tiene el último triple coronado dice el único dice el especialista en béisbol Taret El Aizami Miguel Cabrera Miguelito Cabrera en estos días hablamos por teléfono con él Miguelito hombre humilde tan gigante como humilde Miguel Cabrera así son nuestros grandes ligas y saben los grandes ligas lo que es la exigencia en disciplina en rendimiento cuando se para todos los días ahí tiene que como dice el potro Álvarez rendir para ganar ser el mejor para ganar para ganar ¿quién? el equipo y así tiene que ser la moral de nosotros ser los mejores ser grandes ligas de la moral de la ética del sacrificio del trabajo de la producción para que gane Venezuela para que ganemos todo no como ahora está la derecha ustedes no han visto lo que le está pasando a la derecha están peleando por el botín ellos para ellos el poder político es un botín ahora para ver a quién le dan el botín la primera pelea la presidencia de la asamblea nacional a cuchillo que Ramos Alúa habló con este con este con aquel que Julio Borges imagínense ustedes los candidatos Julio Borges Ramos Alúa y Dios santo Dios proteja esta patria yo se los dije yo no me quede callado por lo menos tengo la tranquilidad de conciencia que se lo dije a todo el país yo les dije ustedes votando por la manita esa azulita ustedes están eligiendo a Ramos Alúa están eligiendo a Julio Borges yo se lo dije a todos los pueblos ahora hay un despertar la gente ha despertado ay Dios mío que pasó que se hizo y esta gente que va a hacer con el país ahora ¿verdad? yo solamente les digo a Venezuela 2016 pueblo tranquilo que el equipo gana tranquilo que el equipo gana es como Carlitos porque estaba sobrado bateando 350 se confió porque bueno venía un pitcher ahí que medio tiraba mal la bola y lo ponchó estoy seguro que Carlitos en el otro próximo turno se pone las pilas se concentra se para bien se afinca en el pie derecho pone el bate aquí y ¡lum! la próxima entre dos ¿verdad? así tenemos que hacer nosotros que la guerra económica nos hizo daño sí que los errores que cometemos de burocratismo nos hicieron daño sí que debemos rectificar todo ¿verdad? y debemos prepararnos porque cuando venga el lanzamiento por ahí en el 2016 la línea tiene que irse lejos 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 debemos batearla con los dos brazos con el cuerpo con el alma porque en el 2016 tenemos que ver el renacimiento del bolivaranismo el renacimiento de los caminos de la victoria del Chavis ese es mi mayor mensaje para el 2016 renacimiento del alma pura del pueblo un gran despertar así que para producir divisas hay un conjunto de iniciativas pero estas leyes las estudié muy bien y tengo que anunciarlas al país son muy importantes la primera de ellas es la ley orgánica que reserva al estado las actividades de exploración y explotación del oro y demás minerales estratégicos el plan de desarrollo minero 2016 y 2018 muy importante en primer lugar incluimos todos los minerales estratégicos ahí estamos haciendo asociaciones alianzas para el desarrollo con capital nacional abrimos las posibilidades de hacerlo con capital nacional privado tecnología nacional llamo a todos los que quieran incorporarse al plan minero a todos los sectores los llamo venga nosotros somos gente de palabra y gente de trabajo y estoy llamando al capital internacional también que andan por allí de por aquí y de por allá listos para venir a invertir grandes oportunidades de inversión en oro diamantes coltán y otros minerales no metálicos ya todo esto lo voy a explicar bien cuando los convoque dentro de unos días después de que nos demos el feliz año se establecen condiciones para crear empresas mixtas donde siempre el estado tendrá una mayoría accionaria por lo menos del 55% para tener la rectoría pero son negocios muy muy lucrativos invertir en todos estos minerales atractivos para la inversión donde se recupera la inversión rápidamente y donde va a llegar divisas a las arcas del estado para invertir en el desarrollo económico y las necesidades del país igualmente se ordena y legaliza la minería para ir reduciendo todos esos espacios de los ¿cómo es que lo llaman? la minería ilegal antes lo llamaban los garimpeiros la minería ilegal ir recuperando todos esos espacios y además ofreciendo también oportunidad de trabajo a los artesanos artesanos venezolanos que quieran trabajar legalmente hay muchos son miles artesanos con experiencia algunos han sido atraídos por la ilegalidad deben salir de la ilegalidad y venir a los causas de la ley y del trabajo se protege de manera especial con esta ley como debe ser explicado compañeros por favor se protege de manera especial el ambiente actividades sobre un concepto ecológico se puede hay tecnología para eso ya en el mundo tecnología no destructiva la pequeña minería y a los pueblos originarios a nuestros hermanos pueblos indígenas así que voy a proceder a firmar para de manera inmediata publicar en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela el decreto con rango valor y fuerza de ley orgánica que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro y demás minerales estratégicos en el marco del plan productivo minería 2016 2018 2018 avancemos esto tiene objetivos bueno porque uno de los motores de desarrollo que vamos a activar con mucha fuerza estos tres años 2016 2018 para generar bueno recursos en función del desarrollo nacional cuando yo saco esto porque estoy muy sudado tengo que explicarlo al director quien dirige las cámaras coordinador entonces yo saco esto no se de bonito que me sangren así verdad ya me sacaron eso voy a pulir la frente pues dale manténlo pues felicitaciones tienes un permiso viste por una semana con bueno igualmente voy a firmar una reforma de la ley orgánica para el desarrollo de actividades petroquímicas eso es otro de los elementos que el comandante Hugo Chávez insistió de manera reiterada aguas abajo las actividades petroquímicas todo un mundo para la vida económica del país pero también para la exportación a los mercados de Sudamérica Centroamérica el Caribe Estados Unidos China quiero saludar a los empresarios chinos y trabajadores presentes aquí y darle las gracias por todo lo que han participado en el desarrollo de esta gran misión vivienda de Venezuela gracias China un aplauso a China nuestros hermanos de la empresa Zidik saludo al presidente a la compañera Hongbo mano chino y al presidente Xi Jinping transmítale bueno en China ahorita ya es 31 de diciembre en China son las 7 y media de la mañana del 31 de diciembre ya sabe el número de lotería que salió petroquímica importantes anuncios para que sean reproducidos y explicados a nuestro pueblo con esta reforma se reserva el 50% de las fases estratégicas de inversión pero hacemos una apertura necesaria bajo condiciones muy claras para aceptar asociación alianza en inversiones extranjeras necesarias que no solo traen la divisa sino que traen la tecnología y traen el mercado para los productos petroquímicos de Venezuela la ley de alguna forma tenía unas limitaciones muy fuertes para que algunos inversionistas que ya están listos para venir a asociarse en trabajo digamos dieran el paso definitivo así que ha sido necesario estudiar durante más de un año estas posibilidades y le he dado la orden al ministro Eulogio del Pino que una vez que sea publicada esta ley que voy a firmar el día de hoy empezando enero hagamos la ronda de negociaciones con los inversionistas nacionales internacionales para anunciar al país los nuevos proyectos petroquímicos que el país va a asumir de aquí hasta el 2018 y más allá así que firmo la reforma de la ley de petroquímica que va a permitir esos desarrollos y esas nuevas inversiones y le pido encarecidamente al ministro Eulogio del Pino querido camarada que mañana muy temprano 31 usted amanezca en los medios de radio prensa y televisión explicando estas dos importantes leyes la reforma de la ley que reserva el oro y los minerales estratégicos y las oportunidades que se abren y la reforma de la ley orgánica de actividades petroquímicas bueno son anuncios importantes en el marco de un conjunto de acciones que estamos articulando que estoy articulando para garantizar estos duros y complejos años que vienen pero necesarios para el desarrollo de una economía con capacidad propia de producción de trabajo de desarrollo de expansión bueno por aquí tenemos otros pases que me dicen está un pase a Mérida por allá está Alexis Ramírez camarada gobernador vamos a hacer un pase porque estamos inaugurando otra planta de mortero húmedo 30 de diciembre y el gobierno revolucionario aquí va 30 de diciembre quisimos terminar el año trabajando por nuestro pueblo en la gran misión vivienda Venezuela en la gran misión barrio nuevo barrio tricolor y decirle a nuestro pueblo el compromiso nuestro con ustedes hombres y mujeres de la patria está intacto lo que ha hecho con las dificultades es crecer el amor el compromiso y la decisión de trabajar y trabajar y trabajar por la felicidad de los hombres de las mujeres de la familia de los niños y de las niñas de la patria allá está Alexis Ramírez gobernador adelante vamos a mostrar la inauguración de esta planta de mortero húmedo para el pueblo de Mérida saludo presidente desde acá de Mérida nos encontramos con los trabajadores de la planta de mortero húmedo acá en el municipio Sucre nos acompaña el alcalde los trabajadores Elías Mayra Castellano de la misión barrio nuevo barrio tricolor y de verdad nos sentimos muy contentos y queremos expresarle todo nuestro apoyo a las leyes revolucionarias que están apegadas al plan de la patria del comandante Chávez en materia económica presidente nosotros desde Mérida tenemos bueno otras muy buenas noticias estamos sumando el día de hoy 270 viviendas más que las entregamos en horas de la mañana para esa meta que hoy usted ha cumplido y como usted siempre bueno palabra cumplida hemos entregado en el país un millón y en media 270 viviendas y vamos a continuar con la gran misión vivienda programa solidario programa revolucionario que nos dejó el comandante Chávez y que usted hijo de Chávez está bueno en plena disposición de seguir avanzando a pesar a pesar de que la derecha bueno haya tenido esa victoria momentánea allí en la asamblea nacional a pesar de eso nosotros contamos con usted presidente Nicolás Maduro con 20 gobernaciones con alcaldías revolucionarias y sobre todo con un pueblo decidido a defender los derechos bueno que nos ha dejado el comandante Chávez y como usted lo dijo presidente si esa derecha revanchista fraudulenta manipuladora farsante intenta violar la constitución el estado de derecho agredir al pueblo usted al frente y nosotros los gobernadores con el pueblo nos iremos a rebelión porque va a ser así comandante Maduro nosotros no lo vamos a dejar solo a usted ni vamos a dejar solo a nuestro pueblo y quiero decirle si me lo permite presidente Maduro la derecha se montó ahí con una farsa del cambio yo quiero decirle a usted que hay cosas que no se cambian por ejemplo el amor a nuestro pueblo el amor a nuestro pueblo eso es intransferible eso no se puede cambiar es como el amor de un hijo a la madre o de la madre al hijo el verdadero cambio lo ha hecho la revolución hoy por ejemplo estamos inaugurando esta planta acá pero se están entregando un millón de viviendas ellos lo que ofrecieron cambio lo que entregaba eran latas de zinc hoy nosotros estamos entregando viviendas dignas y estamos entregando una planta que es para el pueblo a pesar de la guerra económica a pesar de las ofensas permanentes y a pesar de los ataques de la derecha internacional y del imperialismo hoy podemos decir que a pesar de las agresiones de la guerra mediática permanente de la propaganda de guerra nosotros hoy podemos decir que nosotros somos mucho más que un cambio los revolucionarios nosotros somos la transformación verdadera de la sociedad así que el 2016 presidente estará por verse aquel que se abstuvo de votar o aquel que llegó a votar en contra porque cayó en la manipulación mediática se ya se está dando cuenta del error que cometió y bienvenido porque todos nosotros vamos a construir esta patria esta patria bonita como nos dejó el comandante Chávez por eso que esta patria no la vamos a cambiar por nada ni por nadie nosotros continuaremos en batalla y el 2016 presidente nosotros celebraremos bueno nuevas luchas nuevas batallas y nuevas victorias estoy seguro de la mano con usted y con el pueblo quiero dejarle brevemente aquí a la compañera Mayra para que nos dé una explicación de esta extraordinaria planta que a pesar como usted lo dijo el barril de petróleo en 28 solo es posible hacer esto en una revolución y nosotros estamos al frente de una revolución verdadera y popular revolucionaria y profundamente chavista adelante Mayra saludos presidente comandante obrero Nicolás saludos mi ministro general Quevedo saludos la ministra Isis desde acá desde Meria desde nuestra planta de mortero húmedo que va a prestar al servicio para cuatro corredores del eje metropolitano del estado de Mérida cuenta presidente cuenta mi general con un equipo que está consagrado al servicio del pueblo en este corredor nosotros contamos con 10 sectores de barrio tenemos acá 206 consejos comunales donde estamos ejecutando e interviniendo vivienda agradecidos de parte del pueblo de Mérida porque con esta planta nos va a permitir a nosotros acelerar de manera significativa la ejecución e intervención de las viviendas que estamos en este momento atendiendo dentro de los sectores de barrio de nuestras comunidades entonces muchas gracias acá tenemos también a nuestro ingeniero de planta el ingeniero Elías que puede dar detalles de todo el proceso productivo de nuestra planta acá en el municipio Sucre del estado bolivariano de Mérida bueno muy buenas noches presidente obrero camarada Nicolás Maduro aquí estamos asumiendo esta responsabilidad este compromiso que tenemos con la patria que tenemos con lo técnico y que es una manera para nosotros mostrar que esta revolución permanentemente está trabajando y que no importa si es 30 si es 31 aquí estamos nosotros para cumplir con lo que nos proponemos presidente aquí está la planta que nosotros nos correspondió instalar y bueno voy a relatar algunas de las características de esta planta de mortero que varias ya se han inaugurado en otros estados del país es una planta automatizada es importante recalcarlo porque a veces la derecha trata de decir que nosotros traemos cosas de segunda y más de las mentiras que vienen a tratar de confundir a nuestra gente pero esto es una planta automatizada es un proceso que se hace muy rápido un proceso en el cual el premezclado se produce a razón de 50 segundos un minuto es bastante rápida y en una hora perfectamente podemos producir hasta 32 metros cúbicos de manera directa de manera rápida de mortero para friso esto es una planta que perfectamente nos permite avanzar con ese plan de intervenciones donde no es solamente el techo no es solamente la ventana sino también nosotros vamos a reforzar esa cara bonita de nuestros barrios esa cara de habitabilidad que nosotros queremos devolverle a nuestro pueblo ahora bien tenemos por aquí un compatriota que es miembro de la comunidad que es el compañero Marcelo Araque lo voy a dejar con usted presidente para que bueno le comente cuál es la importancia de esta planta y qué significa para el pueblo el hecho de contar con estos equipos y con estas instalaciones Marcelo buenas noches al pueblo de Venezuela y al todo el estado de Mérida desde aquí de la planta del Chichuy le damos muchas gracias al presidente Nicolás Maduro por este regalo navideño que nos ha dado a todos los merideños como es la planta para dar nosotros el propósito de arreglar la vivienda aquella que se encuentra en el mal estado para embellecerla y poner nuestra ciudad bien bonita es un regalo navideño que le agradecemos del alma al comandante Hugo Chávez que nos ha dejado ese gran legado a todos los trabajadores y le damos ese gran 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 saludo revolucionario muchas gracias presidente Nicolás Maduro bueno adelante presidente aquí con la alegría aquí en el municipio Sucre queda pues inaugurada esta planta de mortero húmedo gracias presidente y que viva Chávez que viva Maduro y que viva el pueblo aquí no se cansa nadie aquí no se rinde nadie y continuaremos en batalla aquí no se rinde nadie y continuaremos en batalla bueno gracias a Mérida un saludo a Mérida sigamos trabajando con fe con amor con dedicación y articulemos atendamos cada misión cada gran misión cada gran misión los líderes los gobernadores gobernadoras los alcaldes las alcaldesas pero los líderes populares estar pendientes de cada misión esta inversión que se hace es grande déjeme decirle y el esfuerzo es grande es grande y tenemos que hacer un esfuerzo supremo para valorar lo que tenemos valorar lo que tenemos y lo que la vida nos da a veces la vida nos da sorpresas más allá de lo que esperamos positiva y de pronto no como todo se nos va dando no valoramos exactamente lo que tenemos fíjense ustedes lo que pasó con los taxis pues yo con aquella buena mira aquella alegría cuando fui para China en enero hice el plan para 100 mil taxis de aquí al 2017 18 100 mil taxis misión transporte para sustituir hicimos de tripas corazón en un año donde se nos bajó el petróleo bien bajo y nos trajimos los taxis diseñados con China perfecto todo todo está diseñado el avisito ese de afuera que algunos le han quitado eso tiene su objetivo sus cámaras de seguridad interna pegadas a un GPS seguridad 24 horas al día etcétera una cosa bella pues el mejor servicio de taxi para el pueblo de Venezuela con la idea de que se abrieran que te digo yo mil líneas de taxi mil decía yo 10 mil taxis entre 10 mil alrededor de mil porque una buena línea de taxi de 10 taxis ahí la cosa funciona ¿verdad? en la plaza ahí donde uno vive y uno sabe agarro el taxi y llego más rápido y cobrar la carrera a precios justos no que le van a estar cobrando apareció loco y fíjense lo que pasó a mí me da tristeza se los confieso es de esas tristezas que a uno se le pegan por dentro coño pero por qué vale perdónen la expresión se me salió pero por qué tratando de hacer justicia y un bien se imponen los antivalores de la mezquindad la avaricia el individualismo el vivalapepismo y el vivismo no sé cómo llamarlo ¿cómo lo llamarían ustedes? los vivos pues vivalapepa el oportunismo ¿qué dices tú? la viveza la viveza negativa porque hay una viveza positiva de un chiste de una cosa de una velocidad mental que a uno se le ocurra algo ¿entiendes? pero hay una viveza negativa que es aprovecharse los demás ahí están miran las imágenes que es tan rápido la gente de producción qué felicidad cuando yo veía eso para avanzar hacia los 100 mil hay que avanzar hacia los 100 mil taxis pero así no así no yo ordené que en todos los estados del país todos los taxis se han presentado a una oficina central y se haga la revisión uno por uno y acondicionar la misión transporte a nivel del plan especial de taxis no es que da tristeza les digo ahí cuando uno dice algo malo se convierte en bueno así como algo malo se puede convertir en bueno algo bueno se convierte en malo perdón así como algo malo la derrota electoral la vamos a convertir en bueno es un despertar en un impulso de la revolución algo bueno que es darle servicio cuál es el objetivo de la misión transporte el servicio al pueblo que nacieran mil líneas de taxis y después mil más mil más hasta que tengamos que te digo yo si vamos en esa línea cuando tengamos los cien mil taxis tenemos diez mil líneas nuevas pongan ustedes que sean nueve mil pues ocho mil porque hay líneas grandes de treinta taxis y otra más pero es una belleza para un país y además los taxistas le renovamos sus catanares yo me encuentro un poco de taxistas por allí con carros viejos trabajando gente que necesita salir a trabajar en su taxi y yo lo quiero apoyar yo lo quiero ayudar y que lo ayudemos entre todos pues el plan de los cien mil taxis sigue en pie a pesar de las dificultades del petróleo y de la guerra económica pero estos primeros diez mil vamos a revisarlo todo yo le pido a los gobernadores que me ayuden le pido a los consejos comunales y al pueblo que me ayuden yo por ustedes me enteré de la verdad no sé cuántos mensajitos me mandaron miren lo que hicieron con esto miren y yo todo lo leí ordené una investigación y era verdad pero como nuestro comandante Chávez nos dice que no es tiempo para la tristeza esa tristeza que me provocó la convertí en acción y la acción de fuerza es para corregir todo lo mal que se hizo el que está en regla trabajando cuenta con mi apoyo pero el que utilizó el taxi para viva la pepa para aprovecharse de un bien de la patria tendrá su castigo severo así lo anuncio severo ya basta hay que corregir ese dadismo ese oportunismo están de acuerdo aprobado entonces bueno está la cosa bonita 30 de diciembre me invitaron una yaca aquí en Caña de Azúcar Tarén me dijo que tenía aquí una vecina que nos iba a gritar una yaca bueno para allá vamos y un pernilito de esos que están vendiendo en Mercal ¿está lista ya? vayan calentándola pues mira hay un pan de jamón tráelo para acá mira vale tráelo tráelo deja que lo traiga deja que lo traiga vente para acá mira salir regalado vale ¿lo haces tú mismo? gracias gracias que Dios te bendiga feliz año pues mire la nueva economía comunal producir 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 de abajo hacia arriba te felicito feliz año que Dios te bendiga saludos a tu familia ya le vamos a dar con café con leche sabroso café con leche mojadito así guárdamelo ahí pues bueno nos dio hambre vale tenemos Aristóbulo y Turi esperando por allá por Barcelona un aplauso desde aquí Aristóbulo camarada hermano maestro líder revolucionario de muchos años hombre del pueblo luchador allá vamos a entregar en el casco central de Santa Bárbara en la parroquia Valle de Guanape municipio Francisco del Carmen Carvajal en Barcelona 32 buenas y bellas viviendas no es tú no es Barcelona no usted Valle de Guanape aquí me pusieron mal la dirección Franklin Guillén alcalde del municipio Carvajal Juan Carlos Farías vocero del consejo comunal casco central de Santa Bárbara eso suena bonito Johanna Rangel beneficiaria ente ejecutor ministerio de las comunas felicitaciones al ministerio de las comunas viviendas multifamiliares de 70 metros cuadrados tres habitaciones dos baños cocina sala comedor es una de las cosas que yo digo ahora la derecha que tiene la mayoría en el parlamento burgués dice que ellos van a hacer una ley para construir viviendas pero donde ellos son gobernadores y alcaldes no han construido ni una vivienda ni una y entonces ellos le van a poner reglas a las viviendas que estamos construyendo en revolución te equivocaste Ramos Alud y Julio Borges estás bien equivocado yo no te metas con la ley de la gran misión vivienda Venezuela no se metan con las leyes del pueblo solamente les digo no se vuelvan locos Ramos Alud no te vuelvas locos controla tu ímpetu administra muy bien tu victoria pasajera para que te dure un poquito ok y no te metas con los derechos del pueblo mira que belleza estas tomas que hicieron de día con su espacio allí para sembrar hacer huertos familiares estas casas bien bellas y bueno vamos a darle el pase ¿verdad? Aristóbulo Isturis Almeida maestro líder camarada y hermano mayor adelante bueno presidente maduro reciba usted un abrazo bolivariano revolucionario de este pueblo nos encontramos en valle de guanape presidente municipio carvajal al pie de la sierra maestra de la fila montañosa que une al estado miranda al estado huarico y al estado anzuategui una hermosa población gente con cara de chave con alma de chave este pueblo presidente trabajador agricultores todos productores y estamos inaugurando una hermosa urbanización de 35 viviendas pero permítame presidente porque usted ha hecho unas reflexiones políticas antes de que nos autorice a entregarle a Johanna y su familia la llave yo quiero compartir con usted algunas reflexiones de las que usted ha hecho primero respaldar desde aquí desde anzuategui las leyes habilitantes que usted ha anunciado reciente son necesarias para defender al pueblo y quiero incorporar una reflexión en 1973 ya Henry Kissinger como un pensador del capitalismo reflexionaba frente a sus compatriotas oligarcas y les decía miren controlando los alimentos controlaremos a la gente controlando el petróleo controlaremos las naciones y controlando el dinero controlaremos al mundo y a eso hay que agregarle que a nosotros nos aplicaron las tres de un solo viaje el dólar today la baja del precio petrolero con el método del esquisto y al mismo tiempo los alimentos la oligarquía se encerró con los alimentos nos aplicaron los tres y a eso le incorporaron presidente una avalancha mediática y este pueblo resistió aun cuando fuimos derrotados 43 de cada 100 venezolanos tuvieron la conciencia suficiente para resistir esa avalancha hoy nos sirve de elección y así como Henry Kissinger pensó para los capitalistas el Che Guevara pensó para nosotros y dijo el Che que no lo podemos olvidar la única guerra que se pierde es aquella que se abandona presidente esta guerra no la hemos perdido porque nosotros no abandonamos la guerra vamos a seguir con usted al frente en esta guerra seguro de que vamos a voltear lo que ocurrió y hay que reflexionar que frente a todo eso usted alcanzó dos hitos que no lo puede olvidar la historia de Venezuela jamás y que estamos obligados a defenderlo alcanzamos en plena guerra económica tres millones de compatriotas pensionados y alcanzamos en plena guerra económica un millón de viviendas aquí está presidente nuestra humilde contribución a su lucha por alcanzar la meta y cumplir el legado de nuestro comandante debemos felicitarnos debemos sentirnos felices ahora sí presidente pido su autorización para entregarle a Johanna pero primero quisiera escuchar su reflexión al entregarle a Johanna y su familia en nombre suyo y en nombre de la revolución bolivariana y de nuestro comandante eterno la llave de su casa y de su familia adelante presidente muy bien está inspirado aristóbulo vale está poeta el hombre un aplauso desde aquí aristóbulo gracias por esa ese empuje ese compromiso un saludo a nuestros hermanos oficiales de la fuerza armada nacional bolivariana que siempre mira al lado del pueblo abrazado con el pueblo trabajando viviendo pueblo y fuerza armada unión cívico militar maravilla de la revolución bolivariana unidos trascenderemos estos tiempos unidos trascenderemos las dificultades y unidos tendremos el placer esta generación de hombres y mujeres de construir patria para nuestros hijos patria patria construirla hacerla fíjense ustedes está don suate aristóbulo ¿por qué nosotros tenemos moral? ¿por qué le podemos dar la cara al pueblo en cualquier circunstancia y donde sea? porque trabajamos porque avanzamos y porque vamos con la verdad que hay cosas que rectificar sí bastantes cosas y ya arrancamos y ustedes van a ver el acelerador que le voy a meter a todos los procesos de rectificación profunda de la revolución por eso ayer decidí convocar a un gran congreso de los patriotas y las patriotas el congreso de la patria para la segunda quincena de enero instalar el congreso de la patria nadie tiene la excusa para no participar voy a crear mil formas de militancia participación acción para todos ustedes más allá de los partidos políticos que deben consolidarse más allá de los movimientos sociales conocidos que deben consolidarse tenemos que ir mucho más allá y convocar hasta el último hombre hasta la última mujer para que el congreso de la patria se active y sea la gran fuerza recuperadora y la gran fuerza generadora del renacimiento del boliviaranismo del renacimiento del chavismo todos y todas convertirnos en protagonistas con el espíritu original del proceso popular constituyente aristóbulo el espíritu original que era tocar a la puerta del corazón del hombre de la calle de la mujer de la calle del hombre de a pie de la mujer de a pie convertirlos en protagonistas y hacer un gran liderazgo compartido cohesionado articulado hermanado hay baches que se han creado entre los líderes y el pueblo y entre los líderes populares y el pueblo también o no no hay unos baches ahí desconexiones en una revolución eso no puede suceder y cuando sucede hay que remontarlo hay baches entre los líderes revolucionarios nacionales regionales más destacados más luchadores y el pueblo hay que reconstruir las relaciones entre nosotros de comunicación de hermandad de trabajo de confianza de amor de movilización y también hay un bache una desconexión entre los líderes del movimiento popular del movimiento revolucionario de los partidos políticos de la revolución y el pueblo de a pie de la calle de la comunidad hay que reconstruirlo Aristóbulo sabe de que hablo yo cuando hablo de las zonas de victoria Jorge Arriaza Isis Ochoa Manuel Quevedo Tarek entre otros que están aquí al lado mío ahorita saben de que hablo cuando hablo de zonas de victoria son las zonas de trabajo tenemos que ir a construir un nuevo movimiento social y un nuevo liderazgo en todos los urbanismos de la gran misión por ejemplo comunidades con líderes lideresas que vayan surgiendo forjándose formándose tenemos que construir liderazgo y movimiento social profundo movilizado constructivo en todos los corredores de la gran misión barrio no barrio tricolor tenemos que construir liderazgo poderoso en cada sector en las mujeres en la juventud en la clase obrera en los profesionales en la clase media en los estudiantes en los maestros en los profesores en la salud en la educación etcétera etcétera tenemos que construir un nuevo liderazgo social en todos los espacios nuevo liderazgo cultural deportivo juvenil y es una tarea de todos no es una tarea de maduro yo voy a hacer todo lo que me corresponda hacer y más y mucho más para retomar los métodos del gobierno de calle del gobierno popular de conexión con todo un pueblo ¿verdad? están los números pues los resultados en medio de una guerra económica quedamos así mira parejitos si ustedes cuentan las trampas electorales que ellos hicieron comprando votos en el país es vulgar la compra de votos de ellos y ustedes lo saben a mí cuando me correspondía ser líder de una parroquia y de un grupo de parroquia yo lo sabía todo porque estaba metido todos los días estaba en una casa desayunando almorzando cenando caminando en una cancha jugando futbolito básquet en reuniones lo sabía todo muchos de ustedes me han contado cosas mira aquí estaban comprando votos en el centro tal y tenían controlado a los miembros de mesa a los testigos y a todo el mundo en la mesa tal mesa tal y mesa tal y estaban haciendo tal cosa junto a los malandros armados y amedrentaron a muchos dirigentes de la revolución en su propio barrio si movilizas a la gente te detonamos así me dijo alguien la palabra que le dijeron si movilizas a la gente te detonamos ¿cómo se llama eso? no es guerra sucia ellos nos jugaron limpio y a pesar de la guerra económica y todas estas cosas quedamos así mira parejos y ellos sacaron una diferencia bueno por un conjunto de irregularidades así lo sé así lo creo y así es y al pasar de los tiempos ahorita de las semanas que están por venir se van a saber muchas cosas hay muchas pruebas que están surgiendo pero también hubo casi dos millones de compatriotas nuestros que no salieron a votar yo estaba en una reunión en estos días ustedes me acompañaron con un grupo como de 300 compatriotas yo no quise preguntar ¿quiénes no votaron? no quise preguntar pero les vi el dedo porque el dedito ese queda morado como una semana y les veía el dedo y se paraba aquel entonces yo ¡eh! y saludaba a otro y saludé a bastante a varios los saludaba para verle el dedo el 60% de los que estaban en esa asamblea revolucionarios dirigentes populares de base no habían votado después yo mandé a averiguar algunos se confiaron se confiaron ¿para qué? si vamos a ganar pues se creó una sensación que íbamos a ganar de calle otra vez y otros y otros sencillamente porque estaban descontentos molestos desmotivados y un revolucionario jamás se puede dejar llevar por un estado de ánimo negativo porque los intereses que se defienden con esta revolución son muy grandes para uno dejarse llevar en un momento dado porque le dio rabia a algo no le gustó algo no que no me gustó que le dieran el taxi a esta gente que eran no sé quién está bien está bien ponte bravo pero ve a votar porque siempre tenemos que ganar si no se crean esto estás encrucijadas en las que estamos ahorita por responsabilidad de todos pues casi dos millones compatriotas ¿se acuerdan cuando yo gané que 920 mil compatriotas por tristeza tenían una justificación estaban deprimidos porque se nos había ido nuestro comandante yo también estaba bien triste y cuando hice la campaña la hice casi llorando en cada esquina que recorrí de Venezuela pero no por mi tristeza iba a dejar de cumplir la tarea que me dio el gigante casi 920 mil compatriotas no fueron a votar entonces gané por 2% cuando debía haber ganado por 10, 12 y no hubiéramos ahorrado violencia angustias y muertos porque salió Capriles ahí mismo a llamar a quemar Venezuela yo digo si yo hubiera hecho lo mismo que Capriles el 6 de diciembre que hubiera pasado en Venezuela si yo le digo a lo que hubiera pasado la locura ¿verdad? porque nuestro pueblo cuando sale a la calle ahí Dios santo nos conocemos nos conocemos no digo más pero somos hombres y mujeres de paz amamos la paz la patria esta constitución y jamás nos verán en ninguna aventura violenta en ninguna locura jamás pero yo siempre me pregunto y mucha gente me lo ha preguntado ay si yo hubiera hecho lo que hizo Capriles o hubiera hecho lo que hizo Ramos Alú en el 2004 cuando ganó el comandante el referéndum que iba a ser revocatorio y fue revocatorio y dijo fue un fraude a la calle de 20 elecciones 18 bien ganadas por la calle el medio y ellos las 18 las desconocieron y nosotros las únicas dos que hemos perdido electoralmente y estas en las condiciones que estoy describiendo en el mismo segundo no había terminado de hablar TV6 Lucena y apareció el comandante Chávez no había terminado de hablar TV6 Lucena y aparecí yo el hijo de Chávez a decir admito la derrota reconozco los resultados llamo a la paz llamo al diálogo y al trabajo listo pues y asumo toda la culpa que me corresponda a mí y mi responsabilidad y listo y comencemos la recuperación así que si esos dos millones que nos fueron a votar en el 2007 y ahora por distintos motivos nos fueron ahora andan despiertos en las calles con ganas de luchar los felicito pero no podemos quedarnos solo allí hay que ir a la búsqueda del que está molesto hay que ir a la búsqueda se los digo inclusive del que no nos quiere del que nos odia con firmeza con amor con una sonrisa pero con firmeza sin doblez hablando con la verdad ustedes creen que alguien puede aguantar un debate con nosotros si nosotros esgrimimos nuestra arma más poderosa que es la verdad nadie yo cuando voy por las calles le abro la ventana a todo el que sale y los saludo con medidas de seguridad claro a veces las violo un poquito y le veo la cara a la gente sus ojos y con mi verdad defiendo la verdad de todos y de todas vayamos a buscar con la verdad a los millones de venezolanos que han sido capturados por el engaño por la mentira por el odio por el desprecio por la antipatria sería muy triste que esta patria se perdiera porque un grupo de venezolanos se consolide en la confusión y en el odio sería muy triste porque es una oportunidad de oro que nos ha dado la vida de rescatar los sueños históricos de los libertadores y de haber tenido a este hombre que nos dejó el sueño hecho plan hecho proyecto de país así que todo esto se lo digo a Aristóbulo que amaneció poeta te felicito Aristóbulo por lo siguiente fíjate Aristóbulo este año llegó en el estado Anzuategui hoy está llegando superando las 60 mil viviendas solo para el estado Anzuategui 60 mil 851 viviendas Aristóbulo felicitaciones felicitaciones no es concha de ajo hablar de 60 mil hogares y bueno las metas como ustedes saben de este año que viene por ejemplo en Aragua la meta del próximo año por la gran misión vivienda Venezuela va a ser 38 mil 754 nuevas viviendas para el estado de Aragua y por la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor 22 mil viviendas más quiere decir 60 mil 754 nuevas viviendas 60 mil no es concha de ajo para un año 2016 nada nos va a parar así como yo les dije se los juro cuando los bolivarianos nos comprometemos en algo lo cumplimos yo les dije llueve truene relampague este año yo cumplo la meta de un millón de viviendas y aquí está me traje la afeitadora que ya tenía lista mira para afeitarme los bigotes Aristóbulo aquí va la afeitadora se la regalo a ustedes pues no la voy a usar entregada la vivienda a un millón pues cumplida la promesa cumplido el compromiso Anzuategui por ejemplo Anzuategui Anzuategui el próximo año 2016 aquí vamos a construir 20 mil viviendas de la gran misión vivienda Venezuela y 28 mil viviendas de Barrio Nuevo Barrio Tricolor para un total de 48 mil viviendas solo para Anzuategui qué cosa tan maravillosa y así por el estilo aquí están las metas estado por estado que hay que seguir recordándolas compañeros gobernadores compañeros ministros hay que seguir bueno Aristóbulo muéstranos la casa muéstranos la belleza de este urbanismo que estamos entregando para dar ya por finalizado este pase Anzuategui adelante Aristóbulo bueno presidente vamos a en nombre suyo en nombre de nuestro comandante eterno y la revolución bolivariana le entregamos a Johanna su llave Johanna es bueno que le de un mensaje al presidente buenas noches señor presidente en nombre de mí de mi familia le agradezco le agradezco a la revolución a la revolución bolivariana y al comandante Hugo Rafael Chávez Fría y el legado que le dejó y a usted presidente y a usted presidente por dignificar a mi familia dándonos una vivienda digna para para que mis hijos disfruten de ese hogar de esa vivienda estamos entrando a la casa esta es la sala comedor bueno señor presidente estamos en 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 mi hogar mira Johanna fíjate sería bien bueno que tú le dijeras al presidente le describas la casa que tiene en la casa como como está la casa bueno señor presidente cuento con tres habitaciones dos salas de baño y cocina este ajá y la sala sala comedor ¿tú vivías antes de dónde? anteriormente yo vivía en oscilamiento vivía en una casa que solamente contaba con dos habitaciones donde vivía yo y mi familia con la suegra ¿cuántos tu familia? somos 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 seis en total cuatro niños y dos adultos bueno presidente esta es la descripción de la casa esta es la sala las tres habitaciones habitaciones hermosas aquí está la habitación principal con su baño la pueden ver todos igualmente aquí está la cocina bien conformada equipada la habitación de los muchachos tres habitaciones bueno esto es una una casa de 72 metros ¿verdad? donde Johanna vive con sus esposos y va a vivir con sus cuatro muchachos de manera presidente que es una casa cómoda una casa digna y ella le ha puesto un gran cariño de manera que además de como se la entregamos ella le ha puesto de verdad un gran cariño y la tiene hermosamente de manera presidente le transmito a usted para que usted quiere dialogar con ella decirle algún mensaje a Johanna y su familia cambio presidente cambio y fuera Aristóbulo saluda a Mildal y a toda la familia y a toda la gente del estado Anzuategui feliz año Anzuategui feliz año Venezuela gracias por todo el esfuerzo de este año vamos terminando un año 2015 complejo pero lo estamos terminando en paz como debe ser paz política en paz social en batalla quienes pensaban que iban a hundir Venezuela terminarán hundiéndose ellos mismos por aquí estoy recibiendo un regalo que promete promete no solo el título ya lo estuve viendo un poco por por dentro el contenido sino bueno muy bella la diagramación libro de Migdalia López un cariño a la revolución sale nuestra Venezuela abriendo las puertas a la luz del conocimiento me lo regalo una prima de ella Laura Rivero Laura saluda Laura Rivero que anda por allí me lo dedica bien bonito de paso tiene siete estrellas esta bandera esto quiere decir que es antes de la reforma de la ley verdad el despertar de un pueblo primer capítulo que abrí mira el despertar de un pueblo promete ser muy interesante hoy mismo en la noche lo leo con mucho cariño gracias Lourdes Laura gracias a Lourdes Laura gracias a Lourdes y a Migdalia igualmente bueno tengo una noticia que me acaba de transmitir quiero que nuestro compañero Taret el Aysami le envíe un saludo también a todos los venezolanos desde Aragua gracias Taret por la dedicación el trabajo hay que reforzar todos los planes revolucionarios levantar la moral de nuestro pueblo para continuar las batallas del año 2016 y que esta meta de más de 60 mil viviendas la tenemos que cumplir yo quiero venir el próximo 30 de diciembre dentro de un año yo quiero venir a Aragua Taret un día como hoy para entregar la vivienda no la vivienda de Aragua 60 mil la meta es 60 mil viviendas 60 mil 794 ¿verdad? yo dentro de un año quiero venir un día como hoy 30 de diciembre que nos veamos si quiere preparamos un sancochito para entregar la vivienda 60 mil de la meta del año 2016 ¿si va? aprobado bueno Taret dale un saludo a nuestro pueblo bueno buena noche presidente bienvenido a ustedes a todos los compañeros ministros al vicepresidente Arriaza primero quería una reflexión breve llegar a la meta un millón de viviendas desde el 2011 porque la gran misión vivienda Venezuela fue creada exactamente presidente hace 56 meses un 30 de abril del 2011 lo recordamos ahora y cuántas cosas no pudo tuvo que atravesar la revolución bolivariana aciertos desaciertos errores victorias hasta lograr concretar esta gran misión de Chávez es una gran misión presidente que la pudiésemos calificar en estos años de revolución con una misión que vino de atrás para adelante porque no comenzamos en el año 99 cuando triunfó la revolución hacer viviendas tardamos nos costó consolidar esta gran misión con leyes con experiencias ensayos hasta que dimos con la fórmula fue una gran misión repito que fue hecha a partir de muchos aciertos y desaciertos pero lo logramos ahora el millón es el punto de partida hacia el futuro a partir de ahora la meta ya no es el millón la meta van a ser los 3 millones de hogares para todos los viviendos venezolanos el futuro el futuro de esta gran misión en manos nuestras y pudiésemos decir como dice el Che el futuro nos pertenece la gran misión vivienda Venezuela es el futuro de la Venezuela nueva y vamos a seguir trabajando esta es una primera reflexión la otra reflexión presidente las leyes habilitantes leyes para proteger al pueblo tremenda buena nueva en las vísperas del 2016 por un lado leyes para seguir fortaleciendo la premisa del socialismo de cada quien según sus capacidades y a cada quien según sus necesidades los grandes capitales tienen que pagar más impuestos y no evadir el impuesto es una fórmula de justicia suprema y en segundo lugar estas nuevas leyes para la iniciativa del desarrollo de la Venezuela potencia nosotros podemos exhibir con orgullo aquí en Aragua hemos sido vanguardia de lo que es Expo Aragua estamos preparados presidente con inversionistas locales regionales estadales públicos y privados para en enero instalar las mesas de trabajo tenemos ya listo el mapa de las potencialidades con capacidad de exportación para echar adelante tenemos que aprovechar esta crisis del modelo rentista petrolero para un salto cualitativo se acabó el modelo rentista petrolero y tenemos que darle parto al modelo socialista productivo para siempre son dos reflexiones presidente que quería compartir con usted y al igual que usted aquí asumimos este revés circunstancial por ahora por ahora en Aragua nos sorprendieron los resultados pero le he dicho a las VCH a los movimientos sociales bueno ahora nos corresponde trabajar el doble de lo que hemos trabajado hasta ahora nosotros tenemos la moral para pararnos en cualquier comunidad de Aragua y decirle presidente que aquí hemos hecho en estos tres años de gestión revolucionaria lo que en 50 años y más ningún gobierno había hecho por el estado bolivariano de Aragua lo podemos debatir donde sea y seguir trabajando ahora con más fuerza con más compromiso y leales hasta con nuestras vidas con Chávez con nuestra historia y con usted hermano presidente Nicolás Maduro ¿Cómo está la moral? ¡Cállate! ¡Cállate! como siempre la feria el gigante Hugo Rafael Chávez Fría la gente está afiladita vale bueno vamos entonces gracias Tare hay que ponerse para tarea como dice me contenta mucho y tenemos que hacerlo todo la tarea económica es la tarea central de una larga etapa de nuestro país y de nuestra revolución y hay dos modelos desarrollar la economía de manera productiva para la riqueza del país y la felicidad social o desarrollar la economía para la riqueza individual de unos pocos que expropien al país de su trabajo son dos modelos dramáticamente desde su conciencia todo el mundo debe tomar una decisión son dos modelos vienen días de trabajo de lucha y donde vamos a demostrar la superioridad moral ética humana y material del modelo socialista del modelo bolivariano para enfrentar las dificultades en una escala superior en una escala superior pero hay que enfrentarla en dos niveles el nivel material concreto de la producción de la resolución de los problemas y el nivel espiritual de las ideas de las convicciones las dos tienen que ir juntas tienen que ir juntas los nuevos valores el que ha perdido el valor de la honestidad tiene que retomarla el que ha perdido el valor de los colectivos de la solidaridad y se ha vuelto un avaricioso individualista por ese camino lo que va es al infierno al tormento a la insatisfacción y a la infelicidad permanente es una batalla de valores o lo hacemos entre todos para todos o es mentira que cada quien por su camino va a lograr la felicidad general de todos es mentira falso cada quien por su camino pues tú por aquí tú por allá hubiéramos tenido estos edificios nunca hubiéramos tenido un millón de viviendas jamás hay que hacerlo entre todos que somos nosotros ser humano pues estoy hablando del ser humano no de Nicolás Maduro o individualmente somos un ser individual bueno porque uno es uno valga la expresión uno piensa siente hace uno es un ser individual pero es uno un ser humano de verdad cuando se convierte ese ser individual en ser social en ser social a través de que en primer lugar de la familia la familia lo convierte a uno en un ser social cuando uno está chiquitico y aprende a caminar y a gatear y dice la primera palabra y luego hablar luego en la escuela en la comunidad y en la sociedad en general la sociedad capitalista sobre todo los modelos que hoy se están imponiendo en el mundo nos llevan a las sociedades del caos del sálvese quien pueda en la sociedad del caos quien gobierna quien dirige el que tiene el poder económico el poder mediático y las armas como era Venezuela pues a nosotros nos ha aplicado un modelo de sociedad capitalista salvaje para llevarnos al caos así que nosotros tenemos que reaccionar en lo material producir trabajar articular y vencer yéndonos de frente vencer el capitalismo salvaje que está ahí y a los capitalistas salvajes vencerlos con nombre y apellido a nivel nacional regional y local Tarek a los capitalistas salvajes tienen cara tienen nombre tienen cuenta ¿verdad? hay que ir por todo eso hay que ir por ellos permítame siempre recalcar hay que ir por ellos con la constitución en la mano al que esté robando al pueblo y saqueándolo hay que ir por él con la constitución en la mano sin contemplaciones pero además de lo material que es producir articular y funcionar la economía en una nueva etapa está lo espiritual porque el ser humano con lo material no es nada ser humano es esencialmente un ser individual y social porque piensa porque siente porque ama porque puede proyectar somos un ser social en la misma medida que podemos ser seres espirituales que creemos en una causa en una idea en una patria y los que creemos en Dios creemos en la grandeza de nuestro Señor Jesucristo redentor en una idea de redención de liberación que nos transmite el cristianismo auténtico y en eso nosotros debemos ser perseverantes 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 de manera permanente bueno por aquí tengo una noticia Tarek Quevedo Arria Saicis me informa Manuel Quevedo que en los próximos días ya se está pagando algo muy importante que son los intereses de rendimiento del fondo de ahorro de los el fondo ahorro fondo de ahorro obligatorio de vivienda del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat y se les van a depositar a 11 millones 794 mil 215 trabajadores y trabajadoras que aportan a la ley de política habitacional sus intereses de rendimiento de el año 2014 al 2015 son 3 mil 432 millones de de Bolívar y así vamos a seguir avanzando pues por aquí tengo en Bolívar un pensamiento bien bonito para finalizar este acto de hoy 30 tenemos un grupo musical vale lo tenemos ahí como están ustedes para tocar ahora fino que van a tocar salsa gaita o parranda 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 parrasa salsa 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 que canción van a tocar indestructible indestructible está bueno este pero antes de despedirme bueno quiero desearles a toda Venezuela que compartamos con familia en familia y para nuestra familia estos momentos finales del año 2015 siempre uno se se pone nostálgico verdad cuando suena aquella canción faltan 5 para las 12 uno se abraza con los hijos los nietos con la esposa con los esposos novios curruñas con con quien esté allí que uno quiera pues con la madre quien lo tiene vivo aprovechen quien tiene vivo a su madre a su padre a sus abuelos a sus abuelas aprovechenlos al máximo y compartamos en familia estos momentos de un año 2015 que termina en paz año 2015 termina en revolución año 2015 termina con una patria soberana con una patria de pie que suenen los tambores que suene la música abrácese con profundidad y digámosle al año 2016 bienvenido año 2016 llega con tu fuerza de esperanza con su fuerza de vida con tu fuerza de amor a ayudar a Venezuela pidámosle a Dios todas las bendiciones para nuestra Venezuela y con Bolívar digamos en la carta del 8 de mayo del 1815 hace 200 años Bolívar escribía desde la Nueva Granada cualquiera que sean los días que la providencia me tenga aún destinados todos hasta el último serán empleados en servicios de la América digamos con Bolívar hasta el último de nuestros días serán empleados en servicios de Venezuela y de nuestro futuro como pueblo que viva Venezuela que Dios bendiga la patria feliz año 2016 música gracias Venezuela Salsa ¡Oye! 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 ¡Suscríbete! 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 Indestructible Seguiremos todo el mundo Con la revolución Vivienda Indestructible Con la que maría Si solo nos damos Felices somos Vivienda Indestructible La gente vive Esta revolución Siempre de corazón Vivienda Indestructible Bolivariana de Venezuela Nicolás Magallón A través de la gran Visión Vivienda Venezuela Esto se llevó a cabo en el urbanismo Antonio Ricaurter en Ancaña de Azúcar En el estado de Aragua 680 familias también recibieron Las llaves de sus hogares dignos Un día antes de recibir El año nuevo En el estado de Aragua La familia Quiero decir ¿Quién es un edificio? ¿Quién es un edificio? Gracias.